de mañana Buenos días, buenos días a todos los amigos televidentes bienvenidos a una entrega más de su programa de mañana hoy jueves 13 de mayo 14 ya 14 14 de mayo del año 2020 y vamos inmediatamente a darle la bienvenida a nuestro compañero Fulio Ureña que se encuentra a nuestra derecha muchas gracias, muchas gracias Yerian gracias a todos ustedes y gracias a Dios por estas primeras horas de hoy el día jueves 14 de mayo, gracias a Telenor y a todo el equipo de producción que nos permite hacer contacto con ustedes día a día para llevarle todo el acontecer local nacional e internacional desde aquí como siempre un aplauso bien fuerte a todos aquellos que están en la fila delante combatiendo esta pandemia y a los familiares que han perdido algún ser querido nuestra consolación y aquellos enfermos que se encuentran todavía en su lecho de recuperación mucha oración y fe para que puedan sanar pronto esto es de mañana desde aquí estamos para ustedes así es así es inmediatamente vamos a darle la bienvenida al compañero Francis Rodríguez que se encuentra a mi diestra buenos días buenos días Yerian Fulvio amado en la en la casita y a Carolina todos los amables televidentes agradeciéndole a Dios la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia pasa tu mano sanadora en todos los enfermos y evita que ya se propague más esta pandemia Francis Rodríguez estaremos compartiendo con ustedes dos horas tres horas de este programa así es inmediatamente pasamos a saludar vía Sky al maestro amado José Rosa que está desde su casita con la bandera nacional con el escudo buenos días amados buenos días yerian buenos días a tu buenos días a Fran buenos días buenos días pedirle pedirle a a todos a todos ustedes verdad que nos unamos en un abrazo de de felicitación en cierto modo al al pueblo dominicano una gran parte del pueblo dominicano que ha soportado estoicamente esta situación sí y a eso que dice Fulvio Fulvio siempre dice a los médicos a la enfermera esos son nuestros ser realmente hay que felicitarlo cada día te felicito a ti Fulvio por eso bueno espero que tanto Francis como Fulvio como tú estén estén bien y a los amigos te les guste esto es de mañana aquí comenzamos y hasta las 10 estaremos con ustedes así mismo es solicitarle a los a los muchachos del máster que le quiten el mute al micrófono de sky del canal ahí está bien buenos días atención Joani el mute del micrófono de sky del canal buenos días a Carolina Medina quien ya se integra al staff también desde su casita viesca buenos días Carolina vamos a ver Carolina estás ahí sí aquí está ella está yo la estoy viendo Carolina me escuchas buenos días buenos días buenos días buenos días francis buenos días buenos días a todas las personas que están con nosotros hoy tempranito jueves desde acá pues listo para llevarle todas las informaciones y contenido del programa buenos días así es y buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos siga a través de nuestras redes sociales Facebook YouTube e Instagram así que vaya denle a seguir a cada una de nuestras redes sociales para que encuentre ahí los contenidos del programa tanto el programa completo como también dividido por cortes así es e inmediatamente vamos a conocer que ha sucedido un día como hoy las efemérides adelante muchachos 1854 ante la amenaza de invasión haitiana el general Juan Alejandro Acosta sale con su flotilla hacia la región sur llegando hasta Padernales y dejando limpias de barcos enemigos las aguas dominicanas así igualmente en un día como hoy en el año 1930 el general Rafael Leonidas Trujillo es nominado candidato a la presidencia de la república junto al licenciado Rafael Estrella Ureña en el 1965 el gobierno constitucionalista encabezado por Francisco Caamaño Deño inicia transmisiones radiales a través de equipos portátiles luego de la destrucción de la antena Radio Santo Domingo así fue un día como hoy así es ahí está gracias a Francis por la bien efemérides del día de hoy inmediatamente vamos a ver cómo estará el día cómo amanece el día de hoy y cómo estará a través del clima ¿verdad? Fulvio sí muchas gracias y tuvimos aquí precipitaciones débiles ¿verdad? corta duración pero muy fresca ¿y qué calor es este? estamos prendidos en candela en la noche y la madrugada la noche se refrescó se refrescó un poquito pero mira la tarde caramba bueno de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología las influencias que nos arrastra una vaguada que está en la parte oeste por ahí por el canal de los vientos y también los vientos del este noreste que están arrastrando campos nubosos son los que han ocasionado algunas precipitaciones débiles y en algunos lugares fuertes acompañado de tormentas y también de rafajas de viento sobre todo en las regiones noroeste sureste noroeste cordillera central y la zona fronteriza hoy la vaguada y la humedad que aportan los vientos del este sureste seguirán generando estos nublados que van a producir estas precipitaciones moderadas y a veces fuertes en algunas localidades de nuestro territorio nacional y estarán acompañadas de tormentas especialmente en las regiones noreste sureste noroeste norte cordillera central y la zona fronteriza es decir que en nuestra región nordeste noreste podemos tener hoy especialmente en las horas de la tarde cita eh eh algunos algunas precipitaciones de considerable valor la UNAM informa que hay una zona de aguaceros en el Golfo de México que tiene un 10% de convertirse en el primer ciclón tropical de este año en las últimas 48 horas por estar ubicada en el Golfo de México no representa peligro para nosotros la calor va a continuar hoy a pesar de estas lluvias que hay posibilidades que puedan precipitarse en nuestra región pero tendremos cerca de 34 grados 33 grados en las zonas urbanas va a continuar la calor y también la UNAM hace eh la precaución de el uso racional del agua debemos racionalizar el agua nuestros embalses apenas eh están en su en su mínimo hay que controlar eso no desperdiciar agua que no sabemos hasta donde podemos llegar por lo pronto en el día de hoy temperaturas altas y posibilidades de algunas precipitaciones débiles a veces fuerte con tormentas relámpagos y vientos en las horas de la tarde y la noche estas son las condiciones para el día de hoy si es gracias gracias Fulvio por las informaciones del tiempo y señores en el día de hoy eh bueno Santo Domingo San Cristóbal La Romana y Monteplata eh son demarcaciones eh con más casos de COVID y se le aplicará un un plan de contingencia según salud pública en el día de hoy eh se inicia el plan de contingencia en las demarcaciones señaladas por el Ministerio de Salud Pública como las que poseen eh mayor casos positivos del coronavirus el Ministerio de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas pidió la colaboración de todos los ciudadanos donde desde el día de hoy se iniciará el plan de contingencia para reducir la pandemia eh del COVID naturalmente en el país estas iniciativas se llevan a cabo en medio de la solicitud del sector comercio que ha solicitado el gobierno una reapertura escalonada de la economía a propósito de esto la pregunta del día para que la gente comience a participar inmediatamente y a opinar considera usted que son suficientes las acciones tomadas por salud pública para controlar el contagio del coronavirus ahí está la pregunta la repito considera usted que son suficientes las acciones tomadas por salud pública para controlar el contagio del coronavirus en la República Dominicana ahí está muchachos Julio Bueno mira es un acontecimiento un fenómeno desconocido para nosotros era verdad al principio totalmente desconocido no teníamos ningún tipo de de experiencia combatiendo prácticamente en una guerra biológica y empezamos a tomar medidas valiéndonos también de la experiencia de otros países como China que habían ido delante de esta batalla ya dentro de la pandemia se han estado haciendo prácticas y hay una serie de protocolos que son generales para el mundo entero para todos los países todos esos protocolos a nosotros nos ha faltado por ejemplo la parte de las mascarillas para toda la población la parte de la protección del Estado ha faltado hacia la población con relación a mascarillas con relación a dispensadores en diferentes lugares y también diría ha faltado mucha orientación y educación todavía más de la que debió de darse la otra parte del protocolo en materia de salud in situ en los lugares como los hospitales la ausencia también de materiales e insumos médicos para proteger a todo ese personal de primera fila que hemos visto muchos testimonios hemos escuchado también de enfermeros enfermeras bioanalistas que tienen que llevarse su traje a la casa volverlo a lavar algo que es desechable para usarlo al otro día y durar 24 horas de servicio con un mismo traje de bioseguridad teniendo que quitárselo para hacer sus necesidades fisiológicas y volver a ponérselo todo una serie de acciones que rompen la cadena de bioseguridad y entre eso está también la parte de la de la cuarentena que nuestra disciplina no es la disciplina oriental y muchas veces pues nos pasamos de alegre y nos llenamos entonces eh con con la violación a a a a a las medidas de cuarentena que se deben establecer a veces no tenemos en nuestra conciencia la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos y también cuidar a otros pero en general eh entre todos creo que el pueblo en su mayoría se ha portado bien y ha tratado de llevar esta pandemia con con el mayor cuidado posible bajo las limitaciones que tenemos con una temperatura alta con eh hacinamiento en la mayoría de los barrios con edificaciones poco confortables en fin no es fácil y también las mismas condiciones económicas que a veces nos desesperan para llevar comida a nuestros hijos y buscar y el día a día en fin entre todas estas cosas creo que el esfuerzo del pueblo dominicano ha sido considerable y hay que reconocerlo si francés bien mira yo lamento no poderme unir al regocijo que tienen algunos porque aunque es reconocido que aquí aparentemente en san francisco de macorís ha reducido se ha ha bajado el nivel de contagio y de muertes estas nuevas acciones del gobierno o de salud pública nos indica que ha fracasado en gran parte en gran medida la lucha contra el COVID porque pareciera que a dos meses y medio donde tiene contrañido a toda una población a lo que hemos cumplido a la economía a los pequeños comerciantes que no pueden abrir sus puertas a esos empleados que no llega el plan fase quédate en casa y a tantos informales que representa el 54 al 60% y que ahora solamente el estado encuentre como vía la red de conducir la emergencia nueva vez sin decirnos a nosotros que se ha hecho a esta etapa que hemos permanecido dos meses que se ha hecho el estado no ha sido capaz de decirnos el presidente no ha tenido la cachaza de explicarnos en que ha invertido el dinero durante esta emergencia y yo sé que no lo hace porque la política que le impusieron a él para proyectar a su candidato tendría él que decir hicimos tantas pruebas a través de Gonzalo dimos tantas raciones a través de Gonzalo dimos tantas cosas a través del candidato no a través del presidente que es el líder que debe ser el líder de esta pandemia a mí me molesta ver que solamente se han ocupado de redirigir la emergencia y mantener la economía donde la tenemos y a la población con un miedo que no sabemos dónde vamos a parar él debiera de darnos respuesta se ha negado a plantearse un diálogo nacional solamente está haciendo revisiones a quienes le deben a él los empresarios que se reunió son los mismos que utiliza para las comisiones cuando quieren avalar algo los evangélicos los que están pegados y del sector del catolicismo los que están pegados porque ahí no hay representantes de la iglesia católica entonces señor presidente díganos en qué se ha invertido todo este tiempo y qué está haciendo el gobierno para contener esto pareciera que estamos empezando por detrás eso se debió hacer hace tiempo en Santo Domingo hace tiempo y eso mismo se debió hacer en todas partes del país ahora tenemos nuevos brotes en nuevas provincias y aún no tenemos idea señor presidente en qué se ha invertido estos meses de emergencia porque la cuarentena la hemos cumplido una gran cantidad de la población esto vivirá con nosotros será totalmente distinto pero aún usted se resiste a plantearse un gran diálogo nacional para enfrentar esto y con una posibilidad también de posible crisis de vacío de poder si seguimos extendiendo esto pero también política puede ser que espero que no sea así porque ya lo sabemos aquí van a haber elecciones el 5 de julio Amado José Rosa no te escucho Amado vamos a ver no se escucha vamos a ver Carolina ahora sí ahora sí te escuchamos Amado ok ok parece que es una mala conexión aquí mira en realidad yo no no creo que sea correcto negarle al gobierno que no se ha hecho nada o decir que no se ha hecho nada como dice Francis quizás no se ha hecho lo que debía de hacerse como decía Fulvio yo pienso que sí han faltado cosas pero sí se han hecho y lo segundo es que no veo la necesidad de un diálogo nacional para qué porque el manejo de esta crisis es un manejo protocolar o sea es un manejo de protocolo qué se va a decir o qué se va a hacer en un diálogo con la gente eso debió de haberse hecho a principio pero ya no tiene sentido dos meses casi tres meses después ahora lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es tratar de aplicar las pruebas necesarias con la finalidad de tener una información de cuántos somos los contagiados cuántos hay contagiados aislar lo suficiente para que no contagien a los otros y seguir hacia adelante seguir 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 el país pienso que es un poco ingenuo de parte de mi amigo Francis que además es político que el presidente busque enemigos para juntarse con ellos indudablemente que no va a buscar adversos va a buscar gente que de alguna manera ha manifestado un cierto apoyo al gobierno porque imagínate tú poner en una mesa a un enemigo a que le saquen cara en ese en ese conclave al presidente lo mal que él entiende ha hecho el gobierno eso eso iba a pasar ¿por qué? porque aquí todo el mundo va a aprovechar la oportunidad para protagonismo o ustedes se creen que no todo el mundo está haciendo política con esta crisis desde el más desde el más insignificante de los candidatos del más insignificante municipio de la república sale a la calle con una mano de plátano y un celular para hacerse un selfie entregando la mano de plátano eso es política eso es aprovechar la crisis eso es aprovechar el problema con la finalidad de beneficiarse de manera política a su campaña entonces yo lo que pienso es que nosotros el gobierno lo que debe de hacer bueno veamos una cosa se ha dicho ¿por qué no poner el cerco en el distrito nacional en el momento en que debió ponerse? bueno no se puso fue un error se puso ahora ya lo pasado como dice José José pasado en definitiva nosotros no vamos a poder revertir el tiempo porque el tiempo es inexorable el tiempo coge hacia adelante lo que quiere decir que no tiene sentido lo que criticar lo que debió hacerse y no se hizo lo que hay que tratar de que se hagan las cosas correctamente a partir de este punto y yo pienso que eso es lo que debiéramos de hacer los comunicadores por un lado los políticos por otro quizás sea mucho pedirle a los políticos que sean tan sinceros y tan solidarios con un gobierno que no es el propio para que le aconseje las cosas buenas que deben de hacerse pero en definitiva yo lo que pienso es que el país lo que debe pensar es hacia el futuro y hacia el futuro lo primero que tenemos hacia el futuro el primer paso en este camino es definitivamente hacer las cosas que deben de hacerse para poder enfrentar adecuadamente esta pandemia que no no hemos rebasado yo creo que no estamos ni siquiera en la curva aplanada porque veo nuevos brotes veo que provincias que no estaban ni siquiera se contabilizaban un aporte amado un aporte adelante el mismo ministro de salud pública admite a 64 días de la pandemia que el laboratorio nacional no puede hacer 2000 pruebas porque no tiene insumos médicos ¿cuánto día va a necesitar Danilo Medina para habilitar de insumos médicos por lo menos a los laboratorios? eso es lo que hay que exigirle al gobierno que haga las cosas que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerla para poder enfrentar esta crisis no podemos pasar toda la vida encerrado en la casa ni el resto del año por Dios eso es una realidad tangible en nosotros entonces tenemos obligatoriamente que empujar al gobierno que criticar al gobierno que atacar al gobierno para que haga las cosas que tiene que hacer y se olvide de estar trayendo gente de otro sitio y publicando y visitando lugares para hacer la misma política que está haciendo todo el mundo el que comenzó fue el gobierno y todo el mundo le siguió los pasos entonces óyeme una crisis manejada amado la sociedad ha sido obediente verdad bueno en una gran parte hay una parte que no yo no creo que sea es un grupo que hace mucho alarde que anda en la calle aquí hay un grupito que hace mucho alarde y se resiste a hacerlo pero exacto pero la mayoría pero yo creo que el gobierno se debe sentir bien en el cumplimiento que ha tenido la población en el respeto a las medidas yo yo pienso eso y darle fuerte como dice Carolina a los que están en la calle así es adelante adelante Carolina sí deben de dejarlo ahí hasta que pasen miren muchachos claro sí es cierto pero no pidas chance después Carolina yo no he pedido chance y le voy a esclarar porque lo has dicho varias veces sé que es en ese claro porque tú eras la que estaba defendiendo del señor que agarraron el toque de queda no lo que yo planteé cuando lo hicimos en el show es lo que se había presentado del sentir de la población y evaluar esa parte no creo que el sentir de la población que es la ley de mí escucha nunca escuchaste de mí decir dele un chance a ese señor lléventelo para su casa nunca y ahí están los videos los podemos mostrar porque tú me diría ahí como tirando esa cosita ese veneno ese veneno entonces eso no es eso miren nos sorprende que estas provincias que en este momento son un poco de contaminación como de alguna forma creo que dijo Amado Monteplata la romana en principio si tenía sus contagios pero tampoco estaba dentro del foco como por ejemplo Santiago la provincia de Duarte que de alguna forma se ha ido normalizando aunque si hayan muchos casos positivos que por tema de prueba no podríamos determinar y pasará el COVID y quedará así lamentablemente uno de los casos es lo de Puerto Plata que nos sorprende que a la fecha luego de lo que pasó y que a voz del propio ministro dijera que ahí había gente que participó estando positiva o sea nosotros pensábamos que el foco de este país iba a ser 90 casos Carolina después de 14 días no es una dos o tres gente fueron 90 pero pero vemos pero vemos que en este momento la dirección de de evitar y de o sea de desinfección de intervención no no está dentro de esas cuatro que plantea el ministro entonces entendíamos que iba a ser mucho mayor a la fecha no sabemos más adelante cómo se comportara hay algo que debemos de evaluar en este mismo sentido sobre el comportamiento del COVID en las diferentes provincias cómo de alguna forma ha ido emigrando nosotros que estamos aquí en la provincia siendo un tanto equilibrado debemos de decir que la situación que nosotros teníamos en principio no es para nada la realidad de hoy aquí se moría cinco seis cuatro gente diaria y los casos y los niveles de positivos que nosotros de gente que uno conoce porque todos somos de aquí eso de alguna forma ha disminuido claro está hay que evaluar el asunto de las pruebas y entonces hemos visto como que se ha ido moviendo de un pueblo a otro el comportamiento propiamente creo que ni el ministro puede dar detalles o de alguna forma arrojarnos luz que ha estado pasando si es la inacción propiamente de ellos me parece que no lo diría él citó un punto que es el asunto de los de los elementos que se necesitan para los laboratorios que posiblemente pues esta incapacidad de hacer la cantidad de pruebas no nos permite ni le permite el ministerio saber cómo va corriendo el COVID en los diferentes pueblos entonces ¿qué sucede? cuando hay un brote o cuando hay un nivel de contagio importante que la población lo está notando que los centros de salud de alguna forma están informando entonces la intervienen ¿qué es lo que podría pasar? o sea ¿qué nos dice esto que ha venido aconteciendo desde el principio? que la intervención llegará luego de que el brote o el contagio esté en un nivel importante no antes y es lo que hemos dicho desde un principio si no se hace la cantidad de pruebas suficiente tendrá el ministerio que intervenir cuando estén los casos de alguna forma casi descontrolados o situaciones como las que nos vimos en San Francisco Santiago como este distrito o sea esperar esperar que esté el problema un tanto grave para luego llegar ese es el comportamiento que se ha estado dando con los pueblos es lo que puedo percibir y los elementos que entiendo uno de los que cita el ministro es la falta de utensilios de materiales de salud para dar o co-evitar de insumos los insumos los insumos entonces creo que ahí radica parte importante del problema para evitar que nuestros pueblos por ejemplo Carabacoa Constanza que hay dos o tres casos si no se hace la cantidad de pruebas suficientes si no se le da ese seguimiento entonces vamos a intervenir Carabacoa vamos a intervenir Constanza ya cuando el brote esté súper propagado o sea y nos pasaremos entonces la vida en eso interviniendo en ciudades acuérdense que este país arregla la carga en el camino esto es asigún así es no es la frase que mejor se aplica miren así es para poder analizar desde mi perspectiva naturalmente para poder analizar el resultado o el trabajo que han venido haciendo las autoridades naturalmente hay que ver el resultado y indudablemente que los casos que aunque sigue la cantidad de contagiados que más o menos es un promedio de 260 personas diarias los nuevos que aparecen ya también el ministro ha dicho que había un cúmulo de pruebas anteriores y que están saliendo ahora pero indudablemente que por lo menos aquí en lo que nosotros podemos ver la cosa está controlada basta con ir al hospital San Vicente de paul basta con llamar al siglo 21 no ha habido muerte no los últimos días no pero además vemos que ya el hospital San Vicente de paul que era un hospital que estaba destinado específicamente al trato del COVID ya incluso va a ser va a volver a sus funciones normales y los enfermos de COVID pasarán al centro de Guiza que está preparado para eso que tiene cuánto unas 60 120 camas no sé pero bien van para allá de Guiza 30 camas son lavaderos entonces con relación a todo esto vemos que se ha controlado porque no sé pudiéramos decir que es por las acciones de salud pública aquí se intervino San Francisco de Macorís aquí se hizo el proceso de fumigación se hizo la intervención de San Francisco y aparentemente dio resultado no podemos nosotros decir todo es malo todo es malo todo es malo porque todos los países oigan esto todos los países están así como decía el presidente en la prueba y error lo que están todos los países lo comenzaron fue inventando todos no sabían qué hacer incluyendo China incluyendo China cuántos habitantes tiene Wuhan 11 millones de habitantes cuántos muertos fueron ahí entre las dos ciudades cercanas las tres son 21 pero cuántos muertos fueron en Wuhan 3 mil y pico 3 mil y pico o sea si nosotros comparamos por ejemplo 2 mil y pico en Wuhan pero en total 3 mil y pico exactamente 3 mil y pico de muertos en Wuhan con 11 millones de habitantes algo parecido en la República Dominicana y podemos compararnos con China jamás China está años luz de tecnología de nosotros y ellos en principio ni siquiera sabían qué hacer porque esto sorprendió a todo el mundo incluso el propio presidente de la República incluso el propio ministro de salud pública decía que era prácticamente inventando que estaban no había forma de contener porque no había un protocolo desde el principio la OMS se equivocó también cuando dijo que las mascarillas solamente eran ¿se acuerdan aquí? ¿se acuerdan? dijeron la gente de la OMS la OMS que la mascarilla solamente era para los que estaban enfermos de COVID o para los que iban a atender a los enfermos de COVID pues adivinen qué resultó que todos tenemos que usarla ahora todos tenemos que usar la mascarilla se equivocaron en principio también se equivocaron cuando dijeron no, no esto está controlado en China y cuando comenzó a salir de los países nosotros dijimos aquí en este programa el 28 de enero si no me equivoco que había que declarar emergencia mundial porque eso si estaba matando gente en China que son gente que tienen científicos por demás y tecnología por demás había que declarar emergencia mundial porque la cosa era peligrosa ¿qué hicieron? dos días después emergencia mundial y pandemia porque se han equivocado todos los organismos Estados Unidos se jugó con eso Trump no aquí lo dijo dijo Trump aquí estamos preparados para lo que sea pues van 84 mil muertos en Estados Unidos el país más afectado entonces señores todos los países han estado probando lamentablemente hay que ser sinceros incluso hasta los propios medicamentos han sido probando inventando con la gente lamentablemente aquí hay gente que se ha muerto porque le han dado paro cardíaco provocado por lo que le han puesto por los medicamentos porque son a veces demasiado fuertes y terminan matando la gente no el COVID sino el medicamento aquí todo el mundo lo sabe en Nueva York pasó eso de muchísimos jóvenes que le pusieron medicamentos y fallecieron ¿de qué? de paro cardíaco yo no soy médico yo no soy médico pero si sabemos de mucha gente que murió por situaciones cardíacas al momento de colocarle los medicamentos y entonces no podemos nosotros señores tomar y decir malo 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 no no todos los países lo que han hecho es pruebas pruebas a uno le ha salido bien a otro no le ha salido tan bien a otros le ha salido mal como Estados Unidos y como Italia España y Reino Unido y Francia un aporte sobre un aporte sobre la la parte recuerda que es reconocido en gran parte el esfuerzo de salud pública pero en cuanto a sostener las cuarentenas sin políticas realmente de desarrollar una idea en donde nos encontramos es lo que me preocupa he pedido que nos indique en que ha invertido este tiempo el gobierno no salud pública porque lo de salud pública estoy de acuerdo contigo diariamente salud pública da un informe diario y hay cosas comunes en todos esos países como es hacer pruebas que nosotros no la estamos haciendo en las cantidades que debe de hacer las pruebas no se están haciendo todos esos países como primario está a hacer muchas pruebas y además para poder saber a donde ir oye meto ya ya y amado la misma ley que indica que indica el estado de emergencia obliga al gobierno a dar periódicamente durante el periodo informe pero sé por qué no lo dan porque es que está entregado a la realización que debió hacer el gobierno a un candidato bueno tenemos una llamadita buenos días buenos días ¿cómo están? bien estoy llamando porque estoy aquí en mi casa y me dice mami y que lo que Nicolai está hablando porque con la mascarilla de ahí para arriba tiene parecido a Nicolai la goya yo sabía que yo era mañana con un relajo ¿qué es lo que dijo ayer? pero soy serio pero mira Nicolai Hidalgo siempre está muy bien que tengamos el día salud ayer yo desde que escuché la voz ayer yo decía déjame ver con qué relajo viene ayer porque es solo de él todo el tiempo gracias ayer es una persona muy alegre siempre tiene ese estilo jocoso bien señores vamos a pasar antes de de Tony con los whatsapp Agni desde las Guasuma dice que podría facilitarme o decirme dónde yo puedo obtener permiso para salir de San Francisco de Macorís tiene que tiene que ir a salud pública y demostrar que usted tiene una obligación o algo que le pueda justificar correcto Samuel desde San Francisco dice buenos días para mi amigo y hermano Yeryan y a todo el equipo para Dios me los cuide y me los proteja a todos así es Reinaldo Hernández dice solo no sé el Vaticano es el único país que produce santos santísimo se apresta a beatificar a Gonzalo por sus filantrópicas acciones esto luego de San Danilo pero por Dios la apertura solidaria ganancia con Odebrecht con el asfalto con el I2 etcétera etcétera así es bueno ahí está y vamos a pasar con la lectura de algunos whatsapps de la gente que está comunicándose con nosotros tenemos que nena desde Senoví dice buenos días bendiciones ya se puede pasar para San Francisco ella me pregunta a mí porque yo no tengo esa información nena lo ideal es que si usted si no es algo extremadamente urgente quédese allá en Senoví tranquilita pero de todas maneras usted habla con los guardias que tal vez le dan un chance de esos chances que le gustan a la gente Marina desde Los Espíodos nos manda un audio atención Marina tiene que escribirnos por favor Virginia desde La Organización Castellana pregunta buenos días quisiera saber dónde yo voy a ir para sacar un permiso para ir a mi propiedad que está ubicada detrás del parque ecológico justamente mi entrada es donde se encuentra el chequeo y no dejan pasar es una arbitrariedad ya que yo soy productora de alimentos y cacao entonces estoy perdiendo dinero y no recibo nada del gobierno tiene que ir a salud pública o a la gobernación ¿verdad? sí puede ir a salud pública o a la gobernación para solicitar su permiso es Rubí Peña de este atillo San Francisco nos manda aquí una postal de buenos días gracias Rubí tenemos que Víctor Ureña dice buenos días equipo de mañana la situación mía debe de ser la de muchos no calificamos para ninguna ayuda del gobierno pero tampoco nos pregunta si estamos vivos aún ¿hasta cuándo podemos aguantar encerrados y si un norte claro del gobierno estamos a manos de improvisadores? pregunta él entendí la última parte pero bien Ramón Flores de este Vista del Valle dice es un abuso y un atropello que la factura eléctrica esté subiendo con el petróleo más barato más los apagones sumándose hay negocios y consultorios que le han duplicado y hasta triplicado el costo de la factura feliz día y bendiciones yo corroboro eso a mí me llegó como cuatro veces más cara hice la reclamación porque no la voy a pagar así no tenemos que vamos a ver esto se movió ¿qué es esto? José Prado dice arenoso dice buen día programa de mañana buen día Francis buenos días Prado mi amigo personal dice él ¿qué va a pasar con el plan de pensiones? nosotros los que trabajamos pregunta él Sandy desde los maestros nos manda esta fotografía de este niño y dice buen día es Sandy desde los maestros quiero que por favor me feliciten a mi gran amor el rey de la casa el niño más bueno del mundo Steven García ahí está felicidades cumple siete añitos Steven García así que felicidades para Steven que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy está en casita así es Angelina de Estelen Sánchez de Semaní dice buenos días la luz parece un arbolito Dios nos ayude y está llegando carísima todas las funditas que han dado nos la van a cobrar en dólares con todo y más caro dice ella bueno ha llegado el momento del comentario de nuestro compañero Fulvio Ureña adelante Fulvio gracias gracias de Wadner amado Carolina Francis y todos los muchachos del estudio y producción hoy quiero compartir con ustedes sobre el voto en el exterior de la diáspora dominicana en el exterior pero antes quiero traer a la memoria parte de la política mediática que tiene el PLD en contra del PRM primero se acusó al PRM de que fue el culpable de las frustradas elecciones de febrero luego se dijo y salió en el diario libre que el italiano diagnosticado con el primer caso de COVID aquí en el país lo trajo Luis Abinader de que para ser su asesor ¿cómo va a ser? si eso se dice en el diario libre está ahí ¿cómo va a ser? si en el diario libre está luego Raquel Peña la vice de Luis fue la que propagó el COVID en una fiesta privada también está en los periódicos luego el incendio de Duquesa fue culpa también del PRM luego el incendio en Santiago también fue culpa del PRM y hay un cuartel policial frente donde sucedió el incendio y al otro día se aparece Abel Martínez hablando hasta sin mascarilla pero rápido ya de una inmediatamente dando las acusaciones sin investigación lo cierto es que ha habido una política de falsificación una política de espionaje directamente dirigida del gobierno inmediatamente pasamos todos esos traumas viene el caso de las elecciones para el 5 de julio ya empezaron hace ya varias semanas con el terror con el temor con infundir miedo y a manejar algunas cosas medias delicadas luego destapan que los dominicanos no van a poder votar en el exterior no van a poder votar los dominicanos en el exterior porque esos países tienen el COVID en materia constitucionalista Francis yo quiero que tú me digas el derecho del dominicano al ejercer su derecho al voto valga la redundancia donde quiera esté según el Jus Sanguis y Jus Soli nosotros tenemos resuelto el problema de la doble nacionalidad y eso fue un logro para poder darle vigencia a los derechos fundamentales en República Dominicana también en el exterior es decir que se computa que es un derecho fundamental para los dominicanos en el exterior ir a votar ese día y los estados amigos donde tenemos relaciones deben garantizar los mismos derechos que nosotros garantizamos para sus ciudadanos aquí porque cuando Estados Unidos está en votación aquí se vota en la embajada y en otros residuos muchísimas gracias yo quiero hay un elemento hay un elemento furio no todos los dominicanos en el exterior se están nacionalizados en el país en donde están residiendo claro que sí la garantía si el Estado dominicano debe garantizarle a todo dominicano en cualquier parte del mundo la posibilidad de ejercer el derecho sobre todo ese que es el más importante pero tiene que ser bajo las reglas del país en que se encuentra claro que sí claro que sí totalmente de acuerdo cumpliendo el protocolo que ellos han establecido para este Estado los dominicanos son los responsables en la diáspora son los responsables de la remesa que envían a República Dominicana a su país de origen esa remesa que el año pasado llegó a más de 7 mil millones de dólares todos estos años es la que ha sido la coyuntura la medular el complemento el complemento vital para que aquí pueda mantenerse una macroeconomía más o menos estable aparte de los préstamos y el turismo y que sucede solamente son buenos para enviar remesas solamente son buenos para enviar cajas solamente son buenos para venir en auxilio de nosotros yo envié a producción un listado por regiones en los países del exterior como está comprendida la población dominicana ahí estamos electores que hay en cada una de las circuncriciones en la 1 que corresponde a Boston New Jersey New York Philadelphia Herding y Washington hay 366 mil 954 electores hábiles en 676 colegios tiene más que la provincia duarte entera circuncrición do 117 mil 869 217 colegios Orlando Miami Panamá Puerto Rico Islas y Venezuela región 3 que corresponde a la parte europea 111 mil 56 electores en total casi 600 mil electores también envié a producción lo que dijo Miguel Varga el video donde Miguel Varga como canciller estaba hablando ahí está audio por favor que se pueda permitir hasta ahora no es posible la celebración de elecciones en el exterior según las indicaciones que hemos recibido del departamento de estado si fíjate yo creo que hay una gran confusión el departamento de estado no tiene jurisdicción sobre las elecciones en los diferentes estados de la nación americana quien tiene jurisdicción sobre eso quien maneja las elecciones en las primarias las elecciones toda la armadura de una elección son los estados y está regido por la ley electoral de los estados o sea la primaria nuestra que fue propuesta y se movió para junio 23 o sea nosotros tenemos elecciones aquí el 23 de junio semana y media antes del 5 de junio presidenciales incluso el gobernador había suspendido las primarias presidenciales por razón de que no hay competencia ya y una jueza federal analiza torres anuló la orden ejecutiva del gobernador y exigió de que se abrieran las elecciones también para las primarias presidenciales yo tengo elecciones el 23 de junio una semana antes pero no solamente eso el estado jardín vecino tiene elecciones el día 7 de julio Maryland y Pennsylvania tienen elecciones el 2 de junio o sea que entonces si es así si es así congresista porque el departamento de estado envió una comunicación eso fue eso fue mal interpretado el departamento de estado me dijo a mí ayer el departamento de estado me dijo a mí ayer que ellos nunca nunca dijeron que no a las elecciones dominicanas incluso que ellos no tienen jurisdicción sobre ese asunto lo que ellos dijeron fue que como estábamos en el medio de una pandemia ellos recomendaban que se tomaran medidas sanitarias para proteger la población incluso se lo se lo dijeron por escrito por escrito ahí está el documento que emitieron ellos claro para para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando en nueva york señores van 20.316 muertos de covid en nueva york más de 900 dominicanos han muerto en nueva york por el covid dicho por el mismo adriano espayate que revisó más de 12.000 actas de difusión y dentro de esos muertos la diáspora dominicana tiene una gran carga y desde aquí no ha habido ni un mensaje de consolación ni un mensaje de consolación a esas familias dominicanas que han perdido sus seres queridos en nueva york sin embargo en el mismo nueva york va a haber elecciones ahí lo está diciendo adriano espayá un representante de estado de allá y las cartas están ahí están ahí la carta de estado yo la envié también a producción ahí hay una carta donde aparecen diferentes personalidades de la diáspora dominicana de diferentes lugares solicitando a castaño guzmán que le permitan ejercer el derecho al voto a la diáspora dominicana muchas son las cartas que se han enviado ahí está pase ahí está nueva york ahí está diferente estado y también está la carta no sé si la envié la carta del departamento de estado de estados unidos donde cada estado con sus reglas con sus normas da las condiciones para que el dominicano pueda ejercer su derecho al voto cualquier ciudadano cualquier nación bajo el protocolo que eso indica por lo tanto otra falsedad otra falsedad desde aquí tenemos derecho a ese derecho constitucional valga la redundancia de ejercer el voto en cualquier parte del mundo que estemos con esos países que tenemos relaciones diplomáticas muchísimas gracias 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 a fulvio por su comentario de el día de hoy vamos a leer algunos mensajes de whatsapp en este intermedio tenemos que francis sánchez de capacito borró su mensaje gracias también ramón cordero nos manda aquí una postal gracias a ramón cordero agni desde las coas dice buen día podría decirme que cuesta el permiso no agni es que no se compra no se vende usted va a salud pública o a la gobernación y entonces hace la solicitud correspondiente en función de la necesidad que usted tenga tenemos que francisco hiciano desde la ribera de lejaya dice buenos días que ha pasado con lo que iban a dar el gobierno a los chiriperos ahí está la pregunta maría desde los pibes yo pregunto cómo está el coronavirus aquí si va a bajar o ha subido si ha bajado o ha subido pregunta ella aquí ha bajado maría el número que termina en 40 16 dice buenos días para todos quiero poner una denuncia a mí me atracaron detrás del estadio ya va a ser 15 días de eso el sábado y perdí todo mi documento cédula seguro tarjeta soledad y la cédula de mi esposo dos llaveros de un negocio ella pide que por favor a quien pueda saber algo de eso de esos documentos se le dará una recompensa favor comunicarse con ustedes perdí mi celular también en el atraco mi nombre es tomasa cherry tengo el papel de la policía o sea de la denuncia atención atracadores si ustedes tienen esos documentos de la señora tomasa cherry tráiganlo aquí a telenor comuníquense con nosotros por favor hay una recompensa hay una recompensa hay una llamadita que haya que pagarle también ellos están en dificultad porque no pueden restablecer sus documentos buenos días buenos días adelante está fallando la llamada caballero se está cortando vamos a ver que marque de nuevo que marque de nuevo el caballero que nos está llamando tenemos muchachos ya a la doctora Andrea Manjarres lista inmediatamente vamos a conversar en la entrevista central con la psicóloga Andrea Manjarres con quien estaremos tratando este interesantísimo tema verdad el estrés ante la educación virtual en tiempo de pandemia hay muchos padres ahora que están incómodos porque son ellos los que tienen que estar dando la clase en el hogar y entonces hay un estrés natural verdad que esto provoca para que no esté acostumbrado a esto buenos días doctora buenos días Andrea buenos días como están bien bien y adiós las gracias doctora eso es verdad doctora que le ha gustado muy bien a la doctora la cuarentena este tema quise traerlo porque como decía hay una situación con la educación virtual para la cual no estaba preparado nadie cierto claro que hay experiencias de educación virtual algunas por ejemplo de algunas universidades que dan algunas asignaturas otras como la guapa que está en mi presencial o totalmente virtual pero el virtualizar todo ha representado fuerte estrés no solamente para los padres para los maestros para los estudiantes ayer precisamente hicimos la terapia comunitaria el espacio que se está ofreciendo gracias a Infodoso y la UAC y uno de los temas que salió por parte de los estudiantes fue el estrés de estudiantes universitarios que tenían hasta por el exceso de tareas decía que los profesores estaban colocando incluso más cosas que lo que hacían normalmente en presencialidad y curiosamente una maestra también expresaba el estrés que tenía por el trabajo ahora virtual entonces yo dije Gonzalo este es un tema muy importante que tenemos que hablar y además de eso estaba viendo algunas noticias y una parte una nota incluso que reportaba UNICEF que el exceso de tareas para nuestros niños especialmente ha generado aumento de violencia hacia los niños porque los padres estamos estresados vemos que tienen un volumen grande de tareas en muchos colegios también no hay flexibilidad frente a los horarios hay que mandar la tarea a la 1 a la 12 pero entonces pongo mi caso yo estoy teletrabajando también tengo un niño pequeño la única que puede hacer las tareas con el niño soy yo entonces una de dos o trabajo compromiso horario o el niño hace las tareas y cumple los suyos entonces todo esto también nos tiene que llevar a reflexionar si bien es cierto tenemos que buscar cómo no detener nuestro proceso de formación independientemente de cuál sea el nivel desde preescolar hasta posgrados pero tenemos que considerar también la situación humana que tenemos que es totalmente atípica y flexibilizar un poco más las cosas los requisitos acá mismo en San Francisco hay bastantes comentarios de algunas instituciones que están demasiado rígidas claro uno también entiende que ellos a su vez están presentados por el Ministerio de Educación entonces esto es un tema que hay que debatir esto es un tema que hay que pensar incluso por ejemplo algunas universidades varios países de Europa en Estados Unidos también han dado el semestre pero no lo van a contar numéricamente sino como aprobado o no aprobado por la situación que hay para quitarle un poquito de carga a la gente doctora planteada la situación y este problema de alguna forma con el que están lidiando los padres maestros y estudiantes a nivel universitario desde el hogar en el caso de los maestros padres y niños quiero tocar en ese sentido ¿cómo lidiar un poco con el estrés? ¿cómo hacer que esto nos afecte hasta la relación de padre estudio y ese ambiente que se da de educación en el hogar en estos momentos ¿cómo lidiar? pues mira Carolina yo creo que es muy importante que las instituciones educativas tracen estrategias entonces las instituciones educativas tienen que hablar con sus padres porque los estresores como decía muchas veces tienen que ver también con los horarios ¿sí? si yo como padre tengo que acompañar a mi hijo a que entregue una tarea porque sobre todo con los niños estamos hablando que necesitan el acompañamiento ahí constante porque ya los que están en secundaria pues ok verdad que tú lo chequea los motivas pero no tienes que estar ahí sentados con ellos todo el tiempo pero con los chiquitos sí entonces lo primero es que los colegios tienen que flexibilizar y hacer un levantamiento de la situación real de los padres ¿ok? y incluso las intervenciones es muy importante que en este momento los colegios las estén haciendo que los colegios cuenten con talleres con conferencias donde los padres los maestros hablen de qué estrategias se están utilizando ¿no? entender primero que todo que no es tan fácil uno dice a priori todos salimos como profesionales incluyendo bueno hay que mantener rutinas hay que mantener horarios pero ¿cómo lo hacemos con los chiquitos? entonces hay unos horarios los de trabajo de los padres que siguen trabajando bien sea fuera de casa o los que estamos en teletrabajo y los horarios que tienen los chiquitos entonces tenemos que flexibilizarnos un poco sí tratar de crear de rutina sí tratar de tener cuidado que no se acuesten tan tarde por ejemplo porque si el niño se acostó a las 12 o una a dos de la mañana con los adultos pues no vamos a pretender que temprano desde las 8 haciendo tareas no tenemos que cuidar esa parte lo otro es entender el nivel que si nosotros como adultos nos cuestra la gestión de nuestras emociones pues muchísimo más en el caso de nuestros niños es normal que el niño esté un poco malteado que esté de mal humor el niño no no tiene por lo general especial a los pequeños la capacidad de decir ay mami es que yo estoy estresada por tu salida es que yo tengo miedo por el bicho no el niño no te verbaliza eso así como el niño no sabe porque está en proceso de aprender esas cosas el niño que hace va a estar de mal genio va a gritar mira antes de ayer Carolina el mío tiene 5 años casi 6 él salió al balcón él llevaba un mes y medio ya sin salir de aquí él salió al balcón y empezó a gritar ¡Waah! y salió yo no le dije nada yo lo dejé regresa y me dice mami ya me siento mejor necesitaba desatarse y ese día lo bajé al parqueo los dos solos ¿a qué jugar? porque necesita correr también entonces tenemos que ser comprensivos y nosotros como adultos respirar profundo si en el momento yo estoy demasiado irritada como para hacer tareas con los niños ok pues prefiero me voy a un lado respiro me calmo porque realmente ellos no tienen la culpa de la situación y emocionalmente pues están muy chocados aunque no lo puedan expresar ahora teniendo cuidado de no irnos al punto de dejarnos manipular y de promesión y entonces no quiero hacer tareas ninguna hora y entonces solo quiero estar jugando especialmente pegados a los dispositivos electrónicos la mayoría de los que tienen acceso a celulares, tablet, internet, computadoras y demás otra de las cosas que se dan si los muchachos no tienen ninguna pregunta es doctora que las informaciones o las tareas dicen que no se las han enviado de los colegios que no les llegaron que no se entienden o sea un número de excusas para no cumplir con el compromiso que tienen aún sea con el acompañamiento del padre ¿no puede usted decir cuáles acciones o qué hacen estos niños en el hogar dentro de su comportamiento o sea su comportamiento dentro de esta situación para evadir esa responsabilidad un tanto odiosa si se podría decir así es que mira algo a los niños les cuesta a los niños les cuesta entender que están estudiando porque para ellos ellos discriminan cuando estoy en casa y no voy al colegio o a la escuela pues estoy de vacaciones a muchos niños les cuesta entender que usted sigue estudiando para ellos ellos están en vacaciones y los están obligando a estudiar entonces no tienen la actitud entonces hay que sentarnos a hablar con ellos y nosotros como padres nosotros mismos a veces decimos ay mejor que no nos revise mejor que esta profesora esto si tenemos de pronto una profesora que no le da el seguimiento a los niños eso no es que hay mejor por suerte la profesora el niño ni a mí no molesta es que lo de menos lo de menos es la nota que haya es lo que el ministerio diga el problema es que los niños se van atrasando que necesitan ir quemando etapas que necesitan ir estimulando y a veces en términos de los niños tenemos periodos críticos para aprendizaje de ciertas cosas especialmente con los chiquititos con los que estamos en educación preescolar los primeros años de la primaria entonces es una cuestión de nosotros hablar con los niños y decirle mira para mí también es difícil y yo se lo he dicho a Nicolás yo también tengo trabajo y tengo mucho trabajo mi amor y para mí también es difícil sentarme acá contigo pero hay que hacerlo lo hago porque te amo y lo hago porque tu educación es importante en mi vida entonces tú tienes que entender y entonces hablarles ¿no? ¿qué te gustaría hacer cuando grande? ah quiero ser médico enfermera bombero bueno lo que sea bueno amor para hacer eso hay que estudiar hay que aprender a leer es una cuestión de que los niños comprendan la importancia de la educación no que lo vean como una imposición sino que entiendan la importancia que tiene para su presente y para su futuro incluso incentivarlos con cosas el mío por ejemplo está en proceso de alfabetización y muchas veces depende de mí o de cualquier adulto que esté por allí para mami ¿qué es lo que dice este juego? ¿dónde le tengo que dar? entonces yo le digo papi si tú aprendes a leer rápido tú puedes leer lo que dicen los juegos y tú solito poder manejar solo el computador o la tablet entonces esas son tus cosas los motivos hay que ver el gancho con las cosas que ellos les gusta que ellos vean la utilidad que tienen yo le digo tú a ti te gusta que te den el dinero pero como yo te lo doy si tú no te sabes los números tienes que saberte los números para saber manejar el dinero y yo poderte dar tu dinerito para comprar las cosas cuando necesites o sea es una cuestión de motivación más que discusión doctora gusto de tenerla como cada jueves aquí la veo más cerca aquí la tenemos mire está muy bien las orientaciones porque hay que mejorar la calidad de vida de cada día durante la pandemia en el hogar sobre todo tenemos otros estudiantes que son ya universitarios que están teniendo también estrés y están en la casa con nosotros nuestros hijos yo no tengo niños pequeños tengo ya un adolescente un joven que está estudiando a veces su independencia nos libera un poco aunque tenemos que ayudarnos todos como usted califica que será post pandemia o como si ustedes ya como psicólogos y área de la de la sociología humana han determinado que será post pandemia o si están percibiendo que van a tener un ciclo más largo a pesar de que tenemos ahora una extensión de la de la emergencia que posiblemente sean 17 días no más de 17 o 25 pues mira Francis ya la OMS y otras instituciones importantes como la APA la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría han hecho declaraciones al igual que otros colegios de psicólogos y asociaciones de profesionales de la salud mental donde tenemos claridad que después de esta pandemia por el virus va a venir otra pandemia en términos de la salud mental por eso es muy importante muy importante que hagamos un trabajo de prevención que hablemos de esto que hablemos de lo que nos está pasando que realicemos trabajos de intervención preventiva que hagamos promoción de la salud que le demos a las personas estrategias incluso yo entiendo que el sistema educativo ahorita no solamente debe preocuparse por los contenidos académicos sino que por ejemplo cuentan con psicólogos y orientadores que hacen parte del sistema tanto a nivel público como a nivel privado nosotros tenemos que estar activos muy activos de estar dándole herramientas a la persona para evitar que las personas nos vayan a entrar en crisis después de que pase esto o incluso ahora hay muchas personas en crisis tanto los niños como los jóvenes como los adultos entonces necesitamos una psicoeducación no solamente educación en los contenidos académicos necesitamos el desarrollo de esas competencias blandas y en eso por cierto quiero aplaudir y resaltar la importantísima labor que están haciendo los psicólogos y muy especialmente los psicólogos de esta región ayer en la página dinero salió un artículo que resalta lo que se está haciendo en términos de los psicólogos escolares por ejemplo la ADP ha organizado una línea voluntaria donde atienden los casos donde le dan seguimiento además de eso se están trabajando los entrenamientos para que los colegas puedan tener esas herramientas al igual que instituciones como Infotec que está contribuyendo a la formación a hacer talleres tanto en las empresas para el manejo de las emociones en este estado de pandemia como en instituciones educativas también y así hay muchas otras instituciones que están haciendo una labor de promoción de la salud para que evitemos esta segunda pandemia entonces este es el otro llamado y es que el sistema educativo y en esto el Ministerio de Educación tiene que estar claro y no solamente debe preocuparse de los contenidos académicos sino del trabajo de psicoeducación que si no hay salud mental pues no vamos a poder continuar con los procesos de formación bien, gracias ¿están ahí, muchachos? bueno, se sentó ahora si tienen alguna otra pregunta no, un mensaje final a propósito del tema doctora porque francamente hemos estado si se quiere yo admito es una situación a la que no estábamos acostumbrados y como que uno como que se resiste un poco al manejo al seguimiento más bien porque darle seguimiento a las clases de los estudiantes de los niños qué contradicción ¿verdad? en la casa y vía virtual ¿no? y teniendo que pagar el colegio exacto incluso hay gente que dice ah, pero estamos pagando el colegio pero la clase le estoy dando yo en mi casa no, por eso es broma yo quiero que practiquemos la empatía o sea yo creo que practiquemos la empatía y es para los maestros tampoco ha sido fácil para los maestros no ha sido fácil primero para algunos pues los ha cogido un poco fuera de base porque no tenían el entrenamiento y el manejo de las herramientas tecnológicas tú estás aprendiendo el lenguaje béisbolero de este país hace rato que no estás dando cátedra de aplatanamiento habló de gancho ahí tú tienes que conocer el gancho tú sabes cómo doctora 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 nosotros los padres que también tenemos que hacer trabajo desde la casa y también tenemos los hijos adolescentes un poquito mayores también haciendo sus trabajos desde la casa cumpliendo con las universidades a las que pertenecen se crea un ambiente fuerte difícil cómo usted cree que uno podría trabajar esos casos porque esos muchachos tienen por ejemplo su novia que no la pueden ver y crea problemas dos meses dos meses encerrado estudiando ahí y también los padres no pero tienen su novia son jóvenes de 20 años 18 entonces también crea estrés también crea crea tener novia es un derecho fundamental claro claro no está en la constitución pero es fundamental que la tengamos que ya no basta de que un video llamada que podemos hacer nosotros los padres que también estamos en la situación fuerte ahí pues ahí las recomendaciones son las mismas en términos de que tenemos que hablar o sea tenemos que hablar entre nosotros y reconocer y decirle a nuestro hijo cuando lo veamos irritado oye yo también tú crees que tú eres el único que está desesperado yo también yo también me estreso yo también tengo exceso de trabajo no solamente tú tienes exceso de tareas de la universidad yo también tengo exceso de trabajo o sea es una cuestión de que cuando hablamos ¿sí? nos permitimos vivir las emociones y también canalizarlas de una manera adecuada ¿listos? y crear espacios decir ok trabajamos pero como sea por ejemplo saquemos el tiempo de la actividad física saquemos el tiempo de la meditación cinco minuticos estamos todos muy estresados venga vamos a calmarnos vamos a respirar profundo o sea hay que crear esos hábitos saludables porque no hay de otra ¿sí? y sobre todo el aprender algo que Mindfulness está hablando hace mucho tiempo el vivir en el aquí y en el ahora como no sabemos no podemos vivir en cuenta regresiva es que ahora nos quedan 25 días no ¿por qué no sabemos si después haya otra prórroga o que pase? además sabemos que aunque se termine la cuarentena no es que ¡pua! volvimos a la vida normal va a haber mucho tiempo mantengamos todo lo del distanciamiento social las restricciones de los grupos y demás entonces aprender a disfrutar el día a día y al crear esos hábitos de ok estamos saturados de trabajo estamos saturados con el estudio pero necesitamos hacer un chin de ejercicio necesitamos un chin de meditación de ejercicios de relajación bájate una aplicación en el celular de estos que te ayudan a hacer ejercicios de relajación y meditación o sea el punto es que hablemos de lo que pasa y como familia lo enfrentemos y desde luego es difícil para todos nosotros y que no juzguemos al otro o sea no nos juzguemos entre nosotros de ¡ay claro! ese muchachito no sabe la presión que yo tengo yo sí trabajo yo tengo que buscar la comida no él también tiene sus obligaciones él también está en un momento del ciclo vital lo mismo en términos del sistema educativo entonces a esa profesora no hace nada esa profesora sí está haciendo y está tensa y también le están dando unos lineamientos que además no han sido claros por parte del ministerio dicen una cosa y mañana dicen otra y eso tienen los profesores y los administrativos locos también entonces los padres también tenemos presión los colegios tienen que flexibilizar o sea la cuestión aquí es de ser empáticos de ponernos en el lugar del otro el no juzgar y darnos la oportunidad de compartir nuestras emociones vivirlas y encontrar soluciones conjuntas así es bueno pues muchísimas gracias a la doctora Andrea Manjarres psicóloga que ha conversado con nosotros sobre este tema tú sabes que pensando yo que si yo me hubiese criado en este tiempo no hubiese tenido lo que pasar lo que uno pasó cuando muchachos porque si yo hubiese hecho lo que hizo el hijo de la doctora cuando salió al balcón hubieran dado una pecosá que es bueno eso es seguro eso es así esto me está poniendo loco muchachos porque mira él no me gritó a mí él salió de hecho me dijo mami me siento mejor porque si él me grita a mí ahí sí es verdad que le llega la pecosá no pero que la pecosá venía como quiera aunque de gritar a ti era peor ¿cómo? con un barejón ¿ah por los psicólogos también son pecosá? claro un momentito esto es interesante la doctora le va a decir que si su hijo le grita a ella le llega su pecosá ustedes también son pecosá los psicólogos muy bueno ahí está desde luego debe ser el último recurso verdad tenemos que tener cuidado de no llegar al maltrato físico pero yo particularmente entiendo que hay momentos donde es necesario como decía mi abuelito la cascarita ha ganado a mí me daba una chancleta una chancleta que vendían en el mercado que la hacían con goma de carro y cuando me daban la pela parecía que me había pasado un carro bueno gracias a la doctora Adriana Májarres es muy amena la entrevista y con unas informaciones muy importantes bueno vamos a recordar la pregunta del día para todos nuestros televidentes vamos a colocar a muchachos en la pregunta del día y es que si considera usted considera usted que son suficientes las acciones tomadas por salud pública para controlar el contagio del coronavirus y aquí está de una vez la respuesta de la gente dice Fagny Armando Polanco no yo creo que deberían ser más estrictos dice Fagny ahí está dice la licenciada de Estefanía Reynoso que no que no no ha sido suficiente Félix nos envía aquí una postal gracias Lila Camilo desde Estados Unidos nos envía la foto de este joven vamos a ver dice buenos días familia felicítenme a mi hijo que hoy cumple 15 años lluvia de bendiciones para él y felicidades así que felicidades para este joven por favor mandenle el nombre Lila lo puede lo puede enviar en breve o si está en línea puede escribir el nombre del joven para felicitarle con mayor exclusividad pero de todas maneras felicidades a él que cumple sus 15 años Sergio Antonio Abreu nos manda una postal gracias Sergio Antonio Jesús Vargas dice que no que no está entiende que no que no han sido suficientes Jesús Vargas es difícil que esté de acuerdo con algo saludo para Jesús si es verdad él siempre no 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 pero ese es su punto de vista Daniela Aracena de San Francisco dice buenos días bendiciones considero que no son suficientes ¿por qué? porque si fuera suficiente no hubiera tanto infectado y ya la gente está en la calle normal o sea ¿dónde están las medidas? se pregunta Daniela Marleni Sánchez dice a mi pensar a mi pensar creo que no porque las personas no están acatando el llamado de las autoridades yo vivo en los espínolas y aquí la gente anda como si nada en medio del toque de queda tienen que ser más fuertes las restricciones para que esto pare dice Marleni y Milton Batista desde los pasillos esos hayan la joya en San Francisco buen día deben de mejorarlas y junto con las demás autoridades hacer cumplir las que hay antes de hacer cosas nuevas dice él así es ahí está la participación de nuestra gente que siempre están en sintonía con el programa y a propósito del whatsapp la señora Lila Camilo desde Estados Unidos nos respondió está en línea dice que el joven se llama abajo muchachos Lila de Estados Unidos Ewing Badía Camilo Ewing Badía Camilo que cumple 15 años bueno felicitarlo allá en New York al joven Ewing y dónde está la música nos van a llamar la atención ¿qué es esto? Flaco Flaco yo que tengo una cosita te la voy a retirar felicidades mira que joven tan hermoso que Dios lo bendiga con el pelo bueno que sea un hombre de bien eso con el pelo bueno formalidad con corbata formalidad con corbata le pusiste una misa ahí de música felicidades la nueva escuela ahí está Sergio Antonio de Televisión Abreu dice soy Sergio Antonio de Televisión Abreu un beso para Carolina ahí está el beso que te dije Carolina David Concepción borró su mensaje los licenciados el licenciado Flores dice buen día a mí no me manda con relación a la pregunta con relación a la pregunta el licenciado Flores dice que las medidas que ha tomado salud pública son aceptables que no me gusta es que los fallecimientos los tienen al tres por uno o sea cuando mueren tres dicen que fue uno y que los muertos por el virus lo pasan por el consumo pasan por el consumo de Clarence ay Dios mío Pablo Antonio desde el sector 27 de febrero dice ellos ellos preparan al pueblo pero será para las elecciones dice ciento y pico de muertos de Clarence bueno ahí está gracias pues vamos ahora a darle la oportunidad que nos tiene el tema bien gracias Francis Julio gracias Carolina que está desde su casita y gracias a Amado que también está en su casita y a todo el equipo de producción aquí tenemos a Blan aquí tenemos a José allá en producción a Giovanni Cordero a Israel Puentes también a José que está ahí en los controles gracias a todo el equipo bien a propósito de todo de todo este engranaje de temas políticos que lamentablemente hay que tratarlo conjuntamente con el COVID el dominicano es política pelota y bachata entonces ahora como no tenemos pelota ni tenemos la bachata entonces naturalmente hablamos de COVID y de política porque son los temas obligados en función del interés de la sociedad y quiero a propósito de algunas informaciones y de algunos algunas posiciones que yo he escuchado en los diferentes medios de comunicación y en las redes sociales de que existe desde el Estado desde el gobierno la intención de meterle miedo a la gente oigan esto que existe desde el gobierno la intención de meterle miedo a la gente para que no vaya a votar incluso a mí me han acusado de eso de tener ese discurso pues como a mí siempre me gusta demostrar cosas yo quiero que me pongan ahí una foto de un director distrital que falleció del PRM lo tienen ahí muchachos míralo ahí este caballero que era director se acababa de juramentar señores director del distrito municipal del Cedro eso es en Miches recuerden ustedes que se juramentó el 24 de abril pues ya murió lamentablemente a causa del coronavirus eso es para aquellos que creen que es relajante que estamos verdad que cuando se dicen las cosas es relajo pero no solamente eso eso es para la oposición que iban criticando pero no solamente eso si nosotros hacemos señores una evaluación de la cantidad de gente que ha fallecido y además de eso caramba la gente que ha fallecido aquí podemos decir que al gobernador que es lamentable verdad le falleció su esposa y un hermano le falleció su hermano de COVID tú crees que esa gente por ejemplo van a a ver bien que sería que ellos están promoviendo que metiéndole miedo a la gente pero por Dios si ellos ellos han sido los más golpeados aquí en San Francisco de Macorís pero nosotros mismos aquí en Telenor la familia Vargas perdimos a José Rafael Vargas lamentablemente señores como una gente puede inventar con eso con que le están metiendo cuco a la gente por Dios todo lo contrario todo lo contrario porque eso yo quiero pedirle a la gente a los amigos de la oposición no necesariamente del PRM ni de la fuerza del pueblo no 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 a lo que siempre quieren llevar la contraria a todo a eso a eso lo que yo le llamo oposición a lo que siempre ven que todo el gobierno es malo yo quiero pedirle que por favor unifiquen el discurso y sepan que es lo que van a decir primero dijeron que no que estaban ocultando los muertos así como dice el amigo y que estaban ocultando la cantidad de contagiados que le estaban ocultando información al pueblo ahora no ahora que dicen que están metiéndole cucos porque están diciendo que hay más contagiados y más muertos de lo que realmente hay caramba tenemos que ser coherentes con lo que decimos yo quiero que por favor no metiéndole cucos a la gente no, 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 no pero vamos a ver los numeritos como del mundo la universidad de Hawkins es una universidad prestigiosísima de investigación en Estados Unidos y que incluso tiene un campus en China que esa gente vive investigando miren ahí la cantidad de contagiados que hasta el momento se conocen porque ningún país ha hecho el 100% de la prueba esa es otra ningún país Corea del Sur ni siquiera China ha hecho el 100% de la prueba 4.371.611 contagiados que se saben que esos son los que están confirmados pero del otro lado a su derecha ahí están los muertos hasta ahora 297.682 muertos en el mundo ah no es metiéndole cucos a la gente que estamos ve cuentes son muertos ve a Nueva York que van más de 20.000 de hecho en el día de hoy 20.380 y tantos muertos en Nueva York tú sabes cuántos dominicanos van en Nueva York muertos según el legislador más de 900 muertos en Nueva York señores y cuántos habitantes tienen Nueva York 8.500.000 aproximadamente tienen menos habitantes que nosotros y tienen más muertos no 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 8 millones 8 millones 8.5 millones de habitantes de Nueva York están contando todo no no por Nueva York porque en Nueva York en Nueva York la ciudad de Nueva York como ciudad la ciudad de Nueva York en la ciudad de Nueva York que tiene 8 millones de habitantes ya más de 20.000 muertos si usted dirá allá si están metiendo cuco no no allá se está muriendo la gente señores es en contenedores que lo están metiendo la gente a los cadáveres que no encuentran ni siquiera ya van a enterrar lo tienen guardado en contenedores refrigerados aquí van 409 muertos y estamos metiendo cuco pero por Dios hasta dónde vamos a llegar detrás del poder así de cruel lamentablemente así de cruel es la persecución del poder que somos capaces de inventarnos lo que sea cuestión de desacreditar el gobierno tú sabes lo que se está diciendo en las calles que se está diciendo que en todo este proceso de estos 64 días que va de COVID se han ocultado muchas cifras y se van a empezar a sacar cercano a lo que es el mes de junio para atemorizar a la persona para que no vayan a ejercer su derecho al voto el 5 de julio bueno pero es fácil olvidemos la república dominicana olvidemos la república dominicana vamos a Brasil vamos a Europa vamos a Estados Unidos que está secretica ahí y vamos a tomar las cifras de ellos aunque la curva si se quiere o la cantidad de muertos ha ido bajando pero siguen muriendo muchísima gente ¿sabe cuánto van en Reino Unido? más de 30 mil ¿cuánto van a Italia? más de 30 mil ¿cuánto van a Estados Unidos en sentido general? más de 80 mil muertos caramba y nosotros estamos inventando con eso diciendo que aquí estamos metiendo cuco pero que gana que gana el gobierno con eso se habló del voto en el exterior yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el el canciller Miguel Vargas pero si vi la información de que el Estados Unidos sugería a los países tomar medidas tomar medidas no sé cuál no leí la carta tomar medidas en su territorio ah que ya es que no quieren que el dominicano en el exterior vote pero por Dios porque es que no inventamos las cosas aquí no encuentran una sola información en ningún periódico en ningún lugar van a encontrar que la Junta Central Electoral pone en duda el voto en el exterior o que digan que no van a votar no es la Junta son los funcionarios pero ya la están acusando están acusando a la Junta de no querer que voten que voten a los funcionarios y al canciller Miguel Vargas al canciller Miguel Vargas y a senadores del PLD tú no has escuchado a ellos hablando no provocas esa información que tú me digas mira porque un senador del PLD puede decir lo que quiera yo te puse la de Miguel en la Junta Central Electoral la que determina y esos estados para allá que como bien dijo para allá son los estados que tienen sus propias leyes y ellos van a decidir cómo se va a manejar eso entonces con todo esto señores es importante decirles que si va a haber abstención yo no estoy usted vaya a votar yo voy a votar claro que yo voy a votar pero hay gente que usted no la vaya a votar ni amarrada ¿saben por qué? porque si antes era difícil yo que trabajo en los colegios electorales sí puedo decirle que la gente que sacarlo de su casa hacerle coquillita para que vayan a votar ¿y saben qué? dilo Fulvio a la mayoría de gente hay que ponerle algo en los bolsillos porque dicen yo voy a ir a votar y la comida de mis hijos lamentablemente si eso era antes que no había ningún tipo de peligro ni ningún tipo de contagio y ahora claro que va a haber abstención pero es una intención del gobierno no es que estamos viviendo algo que no habíamos vivido nunca o sea un señor de 80 años lo van a llevar a votar normal entonces ustedes se creen que es una familia que se respete independientemente de que es un deber ciudadano un deber no una obligación un deber ciudadano van a sacar un viejito de 90 años como lo sacaban anteriormente que lo llevaban atención cargado lo llevaban lo van a someter a eso en esta pandemia regozo que coja el virus no lo van a hacer es porque yo quiero que sea así no usted haga lo que usted quiera lleve a su abuelo de 105 años de 103 años llévelo o a su papá llévelo hágalo lo que usted entienda lo que yo estoy diciendo es que la gente se va a proteger porque la gente tiene miedo al virus tiene miedo al virus y solamente basta ver la gente que ha fallecido la gente que ha perdido la vida a causa del COVID y quienes son los que lamentablemente menos van a ir a votar que son aquellas personas que están enfermos y aquellas personas que tienen una edad avanzada no contemos con la mayoría de ese tipo de gente se van a quedar en sus casas porque sus propios familiares van a buscar la forma de protegerlo bueno gracias por esa el tema yo tendré y te voy a dar unos datos sobre el voto en el exterior más adelante amado tú tenías algo que decir está mutado claro yo no tengo mut me odian ahí sí ahora sí ok Carolina tiene algo que decir está pidiendo ese plato lo que quería aportar nosotros hicimos un sondeo hace dos días hay un escucha aquí amado nosotros hicimos un sondeo hace dos días en el programa de la noche hicimos alrededor de 40 llamadas y el 50% el 50 como alrededor del 50% de la gente que nos llamó decía que no iba a votar o sea que no estamos en temas electorales o sea nosotros tenemos ese pensamiento de que sí de que hay que ir pero la gente muchas no lo harán entonces es bien delicado eso que planteas que creo que es así es lamentable que sea así es lamentable pero si tú le hablas a la oposición de posponer esas elecciones para que se dé un ambiente más favorable para todos ay Lela se alma la de Troya se alma la de Troya desde hace tiempo viene desarrollándose una teoría alrededor de la crisis de los partidos políticos que de alguna manera provocan un nivel de abstención importante porque la gente se afilia al partido para accesar a la política la razón por la que ocurren fenómenos en lugares por ejemplo en España ha ocurrido fenómeno de que un un movimiento nuevo accesa por ejemplo a la presidencia de España y en otros países del del orden nosotros tenemos la ventaja de que el pueblo dominicano es muy como te digo muy partidarista porque nosotros vivimos corroídos por la política el dominicano es como siempre se ha dicho un experto en política y en pelota y cuando no estamos en política estamos en pelota y viceversa si no estamos en pelota estamos en política entonces a nosotros el proceso ha ido un poquito más lento pero ciertamente hay una crisis y esa crisis se vislumbra en el hecho de que un porcentaje importante de gente que va a votar primero hay que irlo a buscar segundo hay que darle el picapollo hay que darle el echarle gasolina al motor si es un mitin o si es para votar hay que dejarle lo de la comida a los muchachos entonces eso te indica a ti que hay una real crisis eso es en tiempos normales y ahora eso va a aumentar con el tema del COVID yo pienso que la oferta de los partidos tradicionales está terminando indudablemente que tendremos obligatoriamente que cambiar la forma de hacer política y de afiliar gente o de interesar a la gente porque en definitiva todos los partidos nosotros por ejemplo tenemos un sistema partidario donde no hay diferencia los partidos dominicanos son todo lo mismo y todo no tiene ninguno tiene una ideología definida la ideología la ideología del partido a la ideología del líder se van por donde va el líder o lo que ellos tienen como líder porque a veces no son ni siquiera eso entonces eso tiene en algún momento que estallar porque en definitiva realmente se necesita un cambio en el tema de los partidos y va a pasar va a venir el cambio ya se está promoviendo porque la vida la vida humana como diría un amigo nuestro cambio cambió ya desde que empezamos con la pandemia los códigos serán diferentes los comportamientos diferentes nuestra convivencia diferente y hacer política será diferente claro bien así es ahora a ti va a ser difícil alcanzarte porque te veo con guantes diferentes todos los días todos los días ese hombre tiene su swing tiene su swing en el whatsapp se adapta a mi vestuario pero claro tú traes excelente pero se acorba a ti ese saco eso es bien el es obra de bien el que no lo dejas salir así es viene señores en el whatsapp nuestro amigo jose martínez desde puerto plata dice buenos días equipo de mañana sobre la pregunta del día mi humilde opinión es la siguiente no han sido suficientes por la razón de que aparte del toque de queda cuál otra medida han tomado que no sea para negociar y lucrarse del estado de emergencia delio antonio mercedes borró su mensaje su mensaje manuel montero quiero preguntarle que si es cierto que la gobernación de puerto plata fue la que promovió que acompañaran la entrada del peregrino y que iban a dar comida ay que nos responda la gente de puerto plata no y donde están todos los contagiados que auguraban en puerto plata ya ayer lo dijo él 90 casos 99 casos tenemos una llamadita vamos a escucharlo buenos días ya cárdenas dijo que del COVID 14 días después buenos días buenos días saludos a todos sí saludos saludos yo tengo muchos días viendo el programa y quiero opinar algo siempre adelante cómo no adelante miren señores nosotros como dominicanos debemos de entender que el gobierno de danilo medina lo que está favoreciéndose es su gabinete con esta pandemia quiere hacer la cosa a su manera solamente para que las elecciones se retrasen como él lo ha hecho miren la presión como aumentó después que quieren poner 5 días más una comida de comer no es podrida un 5% no le llevan a nada un momento caballero dígame a propósito de lo que usted está diciendo porque lo está diciendo en un programa donde hay gente ¿verdad? inteligente sí yo quiero que usted me demuestre que usted me entrega aquí voy para el comedor a ver si es verdad lo que usted está diciendo que la comida del comedor está podrida eso es falso eso es falso eso yo lo puedo demostrar a usted así no mira las líneas nadie ha hecho la denuncia y aquí hay muchísima gente las líneas están abiertas usted pudo usted pudo contactarnos y tiene días que no está viendo pero sería importante también que otras personas adviertan esto que usted dice para comprobar que se tenga comida podrida ¿podrida? sí y más en un tiempo donde la solidaridad es esencial ¿cómo es posible que no se tenga el cuidado para llevar comida de grado correcto a la población porque sería una catástrofe pero Francis como están las redes sociales ¿tú crees que es verdad eso? te lo graban ahí mismo la comida dañada y la suben de una vez a las redes sociales ¿a qué no lo puede demostrar? ¿a qué no lo puede demostrar? los retos a que lo demuestres le voy a dar el turno a Amado para que tenga su espacio Amado José Rosa sí llamada de esa que pide la va a estar esperando sí la va a estar hasta la 10 adelante buenos días un saludo a todo el panel que acompaña ahí un saludo para Fulvio para Fulvio Marino Paulino que le habla gracias gracias Marino mira a veces a mí me preocupa ver cómo uno puede en un medio tan importante como este parcializarse con cosas que son desde un punto de vista irracional porque yo digo si uno hace fila para ir al banco a veces tiene que ser dos, tres y hasta cuatro horas en el banco haciendo fila a la distancia correcta ¿verdad? sí vamos al supermercado por ejemplo para poner un ejemplo el supermercado del gobierno y yo voy duro cuatro hasta cinco horas para poder comprar a la distancia correspondiente se reparten la funda en los camiones del gobierno y la gente ahí incluso es amontonada como si fueran piñas y nadie dice nada sin embargo para ir a votar que muchas veces uno no dura ni 10 minutos porque si usted vota en la tarde usted no dura 10 minutos en la fila entonces ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es la inteligencia que tiene el gobierno? porque yo digo pueden buscar otro argumento pero no el argumento de la fila porque estamos haciendo fila todos los días mi hermano que pasa y la inteligencia de nosotros óyeme este pueblo está tan decidido a salir del PLD que esos argumentos baratos y de fila no van a tener ningún efecto en esta sociedad bien gracias bueno ahora sí amado José Rosa como no ya hablaremos de eso al amigo gracias Francis Rodríguez gracias Geryan Julio Carolina amigos televidentes miren quiero compartir un par de cosas con ustedes lo primero es decir que desde el inicio de la pandemia o pocos días después San Francisco de Macorís se vio sumamente afectado porque no solamente la cantidad de afectados y de muertes producto de la situación sino también que la mayoría de nuestras autoridades la más importante sobre todo incluso aquella ligada al sector salud tuvieron que abandonar sus puestos por el tema de la enfermedad y poco a poco se ha ido recomponiendo esa situación y vemos por ejemplo a un Luis Núñez que ya está en funciones hace ya unos días y está haciendo el trabajo que tiene que hacer el gobernador y la noticia interesante ahora que es la que quiero compartir con ustedes la vuelta del general Ten a San Francisco de Macorís ¿qué importancia tiene eso? bueno el hecho de que tengamos un general que ya había estado unos meses acá no sé si tendría un año o menos de un año antes de que se enfermara pero además el hecho de que es un general local o sea es una persona de aquí de San Francisco una persona que tiene una relación un conocimiento que la gente lo conoce que es accesible que es importante en este momento para todo el público lo que quiere decir que para San Francisco de Macorís eso tiene que alegrarnos porque no solamente nos alegramos de que se haya curado totalmente del COVID-19 sino también del hecho de que esté nuevamente entre nosotros le saludamos desde acá y le auguramos los éxitos que sabemos tiene y tendrá nuestro querido amigo el general Ten porque es un es un un buen oficial bien lo otro es lo otro es que ya se va a iniciar la guerra de las encuestas ustedes han visto como se han publicado encuestas recientemente donde se da en una se da el candidato del PRM por encima otra se da el candidato del PLD por encima o en unas Leonel Fernández tiene una posición digamos media digamos importante con un 20 y pico 30 y pico y en otra lo ponen hasta con 8.7 8.1 8.6 que no es en realidad no es la verdad Leonel Fernández para tener una idea es un un líder con parecido a lo que fueron vos Peña Gómez Balaguer que tenían votos en el bolsillo es decir aun cuando Balaguer siendo parte importante del régimen de Trujillo llega a la República Dominicana a ver a su mamá por una concesión que le hicieron estando en el exilio y decide quedarse aquí en un acto de valentía porque Balaguer no era cobarde no era un hombre cobarde en realidad y se quedó y en el 66 ganó las elecciones con un presidente de junta electoral Provo Honrado y Franco Macorizano que no comía pendejada que era Ángel María Liz y que además tenía en su haber ser enemigo jurado y público del régimen de Trujillo a quien Trujillo respetó siempre nunca se atrevió a tocar ni a don Ángel María Liz ni tampoco al doctor Peña Páez el abuelo de Isócrates no me acuerdo el nombre pero bueno el doctor Peña Páez el papá de Argentina Peña la ingeniera o sea son gente que Trujillo los respetó lo que quiere decir que definitivamente ese Balaguer se forma como líder propio a partir de ese momento pero también pasó con Peña Gómez cuando Boz se fue mucha gente del PRD mucha gente creyó que Boz se enterraba porque abandonó la sigla y no fue así fíjense lo que ha pasado después la historia le dio la razón a Juan Bo en su momento pero otros pensaban que también Peña Gómez no iba a poder soportar ese grupo de políticos y politiqueros que tenía ahí y un partido con las dificultades que tenía el PRD y que todo el tiempo la tuvo ese enfrentamiento esa lucha de tendencia y esa cosa y con todo y eso Peña Gómez pudo sustentar el partido y llegó a llevarlo a dirigir el Estado en un par de ocasiones lo que quiere decir que estamos hablando de verdaderos líderes y cuando esas encuestas salen uno tiene una idea lo primero que hay que ver de dónde vienen porque esas encuestas tienen tendencia básicamente a manipular la opinión pública por eso la gente no puede llamarse a confusión hay cosas que sí las encuestas dejan muy claro por ejemplo una de ellas es que Luis Abinader tiene un techo que no sobrepasa no aparenta que vaya a romper su techo y lo digo porque en un comentario anterior creo que antes de ayer cometí un error creyendo que las elecciones eran 5 de junio y es julio faltan 46 47 días más o menos para las elecciones y todavía Luis Abinader en todas las encuestas en todas aparece con una un número del 40 al 45 lo que quiere decir que en algunas aparece con 50 50 y pico pero esas son las que se manejan por ahí ahora la gente que realmente ha hecho encuestas y que tiene un cierto nivel de credibilidad a nivel de ese mundo pues indudablemente le da eso Gonzalo está en una posición secundaria a Luis Abinader y el doctor Leonel Fernández está en un tercer lugar muy muy bien posicionado y eso puede cambiar incluso es posible es posible que en poco tiempo la situación varía por eso la idea es que la gente verifique bien pero bueno la gente siempre va a sentirse llamado por su interés político y a disfrutar y aplaudir las encuestas cuando da ganador a sus a los políticos de su preferencia pero nosotros los comunicadores tenemos que saber cómo vamos a analizar las encuestas que se presentan porque podríamos caer en errores al momento de orientar a la gente que es nuestro deber es nuestra obligación cuando estamos en estos en estos medios por lo tanto es conveniente ¿verdad? tener tener pendiente el hecho de que la guerra de encuestas tiene una razón de ser y finalmente yo quiero compartir con ustedes esto que es prácticamente una reposición de una opinión dada en uno de los programas anteriores yo pienso que el gobierno tiene que comenzar el proceso de reabrir la economía según se ha dicho es muy probable que la próxima semana comiencen a hablarse ya de temas en concreto recuérdese que en una ocasión el periódico el diario libre publicó una información en la que decía que a partir del día 11 luego Montalvo desmintió eso pero indudablemente que al gobierno ya no le queda tiempo ya no le queda tiempo y ya no le queda tiempo porque la economía se ha venido resintiendo de manera muy peligrosa podemos decir eso de que estamos en un vamos a estar en un punto cero en términos de crecimiento pudiera ser que bajar bajemos un escalón y estemos por debajo del cero o sea menos uno o menos punto cero uno lo que fuere pero por debajo si la situación sigue si seguimos en esta situación porque en definitiva todos los todos los los gestamentos comerciales todas las instituciones ligadas al comercio están pidiendo una reapertura y el gobierno no puede detener más la reapertura de la economía es necesario que aún claro con la forma como se haga de manera escalonada porque tampoco podemos tirar a todo el mundo a la calle aunque una vez yo escuché un comentario de Julio que decía hay algo que está pasando en este país que a pesar de todo lo que estamos haciendo mal y a pesar de todas las temeridades del dominicano no nos hemos infectado como debíamos de estar tomando en consideración el nivel de infectación del virus y lo que nosotros estamos haciendo algo está pasando no sabemos si es el sol no sabemos si es el clima no sabemos si es que los dominicanos somos más guapos que todo el mundo que el coronavirus no tiene miedo pero indudablemente que no estamos a ese nivel pero independientemente de esa opinión de mi amigo y compañero Julio yo pienso que hay que tomar las medidas pero hay que abrir la economía hay que abrir la economía sobre todo las pymes las mipymes esas esos 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 chiriperos que andan en la calle esos microempresarios esos esa gente tiene necesidad de vivir ya la situación no se aguanta por eso lo que hay que pedirle al gobierno es que comience un proceso de calonado y que se deje de estar haciendo malabares reuniéndose y pidiendo opinión porque al final él va a ser el gobierno va a ser lo que él entienda y prueba de ello es que como decía Francia esta mañana a quienes ha convocado han sido gente afecto a sus políticas es muy probable que tú digas bueno que lo pensé esta mañana y bueno pues no va a llamar a los enemigos sí pero por lo menos debiera de escuchar la otra campana eso eso debía de debía de de tener pendiente el gobierno porque ya es el momento en que volvamos a la calle de manera escalonada de manera prudente cuidándonos cuidando a los otros manteniendo el manteniendo el la las las regulaciones ¿no? establecidas todo eso dentro de ese tema dentro de ese tema hay un aspecto que no quiero dejar pasar aunque se me está terminando el tiempo probablemente pero hay un tema y es con los abogados muchos abogados han estado enviando no sé si lo ha visto Francis han estado enviando comunicación han estado enviando mensajes pidiendo que de alguna manera se tome en cuenta lamentablemente cuando usted tiene en una institución como por ejemplo el caso del colegio de abogados hay individuos que no tienen la más el más mínimo criterio del servicio público individuos que son aventureros que llegan a los lugares porque le conviene como en el caso de Surum que político sí sí político lo menos que se le puede decir es asaltante de camino porque en definitiva en medio de una negociación asaltó el colegio de abogados de la república dominicana y terminó lo como te digo le dio una especie de golpe de gracia para convertirlo en más entelequia de lo que era cuando él llegó ahí porque indudablemente que ninguno tengo el dolor de que mi amigo este amigo García de Bonao tampoco hizo nada o sea en definitiva el colegio de abogados ha sido una entelequia desde que Fernando Hernández Díaz y ese grupo que fue quienes lo crearon abandonaron las direcciones del colegio de abogados que es lo que quiero decir con esto hay que buscar la manera de presionar un poco para que las cosas se normalicen sobre todo en el área judicial porque hay muchos abogados pasando trabajo pasando mucho trabajo esos muchachos que están en el palacio de justicia viviendo del día a día que si no consiguen el cliente no comen ese día o se le hace difícil la comida pues indudablemente que necesitan trabajo hay que buscar la forma de que se cree el programa para los abogados mientras esto dure si es que va a durar más porque indudablemente que están en una situación estuvimos viendo que había un programa pero realmente no sé se está haciendo un listado donde habrá muchos amigos y se sacarán a muchos desafectos y eso es lo lamentable eso es grave bien gracias Amado por su comentario del día de hoy tenemos una llamadita muchachos en la línea confirman por favor está ahí buenos días buenos días bueno parece que se fue vámonos con el whatsapp entonces tenemos que Manuel Montero dice buenos días yo pienso que aquí lo que hay que hacer es primero resolver el problema del COVID y luego hablar de la política dice Manuel Zabala desde los maestros dice sí está de acuerdo dice vamos a recordar la pregunta verdad el día de hoy muchachos a recordar la pregunta dice considera usted que son suficientes las acciones tomadas por salud pública para controlar el contagio del coronavirus ahí está dice Zabala desde los maestros que sí a pesar de que están lidiando con un virus que el mundo entero desconocía por eso las improvisaciones a veces dice Zabala Mariela desde La Joya dice buenos días una pregunta ¿por qué sería que lo del PLD han cogido esta pandemia para ellos salir a medianoche para hacer campaña a Gonzalo y el penco? Robinson Veras dice que no que no han sido suficientes las medidas Yerica desde Cristo Rey dice que quiere saber si en el siglo XXI están trabajando los cardiólogos atención Odilis Hidalgo danos esa información de si los cardiólogos están trabajando ya en el siglo XXI Rosa Elba desde el ensanche Duarte dice pero tú no ves que la mayoría del PRM fueron a votar muchos salieron enfermos en mi casa somos siete y no vamos a votar ni vamos a votar y no votamos ni vamos a votar ese no es un parámetro para este tema porque si usted no fue a votar la irresponsabilidad de ustedes no se computa para este tema porque ustedes sabemos que no votan no tiene sentido hubo mucha gente que no votó realmente no no entonces lo que quiero lo que buscamos es que nos digan en esta posición en esta situación y por lo que estamos hablando iría usted a votar entonces pero el que no votó el que no votó irresponsablemente lo dice con boca llena creyendo que está diciendo algo muy bueno usted es un irresponsable y su familia y me disculpo en la otra parte porque solamente esto es un deber ciudadano y por eso se puede dañar la democracia si se pierde el entusiasmo en las votaciones estamos nosotros mismos dañando la democracia tenemos una llamadita buenos días buenos días gracias buenos días yo quiero contestarle al señor que llamo ahorita que la comida que dan en comedor estaba podrida que ven para enseñarse la que viene en diario dos guaguas dando comida de esa cosa de comedor y todo el mundo esperando para que esta comida que eso es mucha mentira de ese pn y este enfermo que por eso que por eso ellos no van que cosa él tiene hasta las 10 señora él tiene hasta las 10 es más tiene la semana entera para que lo demuestre él tiene la semana entera para que lo demuestre a que no pueda hacerlo señora falso si fue la señora gracias a la señora que llamo pero le vamos a dar la semana entera para que lo demuestre el que no votó no tiene derecho a opinar sobre este tema ay dios mío no y no solamente se enfermaron los perrenistas todo el mundo todo el mundo Marcos Paulino esas son de las acusaciones falsas si eso es falso Marcos Paulino de los Riel le dice si la oposición supiera dejar a eso para otras fechas porque los más beneficiados para votar el 5 de julio serán los que van los que van por pica pollo yo no creo que esta vez haya pica pollo en cuestión Jeffrey de este pueblo nuevo dice buenos días con relación a la pregunta dice claro que no ya que solo han militarizado el pueblo no se resuelve nada que envíen un equipo con pruebas suficientes para tener resultados y determinar una acción mejor manejada dice él José Martínez de Puerto Plata dice también pienso que las medidas tomadas por el gobierno y su gabinete han tomado medidas erradas que en vez de ayudar lo que han hecho es crear el caos por ejemplo el banco de reserva ¿por qué no lo abren todo? dice él Antonella dice buenos días ¿qué afán tiene la Tayota? no, no, no no, no, no pero lee lo que yo no comparto lo que la Tayota es buena es buena es buena como es buena para dieta buenos días ¿qué afán tiene por ser presidente del PRM? no va a arreglar nada porque yo no puedo decirle yo no puedo promover ofensas o de calificativo los vegetales son buenísimos nos manda aquí este es Baro que es regidor vocal él dice como que es falso porque reparte comida diaria del comedor económico y que dice que se la lleva caliente Eduígete de San Francisco dice que no que no ha sido suficiente la medida tenemos una llamadita adelante buen día buen día adelante sí, buenos días ¿cómo están ustedes? bien adiós las gracias Yerjan muy bien Francis ay sí Julio y que está y y amado José que está en su casa Carolina Carolina también ok miren el PRM está está muy equivocado en un sentido porque ellos creen que el gobierno está rehuyéndole a la fecha del día 5 de julio eso es verdad eso es lo que ellos creen no eso es lo que creen ustedes los PRMistas mira Julio te voy a decir a medida tienen miedo a medida tienen miedo a medida de que el gobierno trabaja y que lleva a cabo los planes sociales y que está cuidando los diferentes sectores de la vida productiva nacional el gobierno logra adecto político sin decir estamos en política el gobierno sabe que tenemos un tiempo para hacer campaña la gente sabe que si las elecciones fueran mañana ganara Gonzalo Castillo no con no con un 50% no todavía con un 60% como salió en una encuesta cuando oye 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 Julio cuando 60% cuando cuando los caballos salgan a la calle Dios no libre no hay que buscar porque saben que si el PRM oye que si el PRM llega al poder todo lo que toca lo daña lo están demostrando con los síndicos que ganaron que en esos pueblos no saben que hacer porque son unos inectos y unos inescrupulosos muchas gracias gracias dejaron la mayoría de los cabildos del país endeudados y totalmente desfalcados la mayoría de ellos se están preparando expedientes hay auditorías privadas hay una fisura hay una fisura en el pensamiento de Lorenzo porque él no aclara que el PLD se quedó sin esos caballos que él dice que hacen que son gente que son maestros en el manejo electoral no lo tiene eso se fue con Lionel la gran mayoría se fue con Lionel quieren seguir minimizando la salida de Lionel atención productores nacionales las elecciones son el día 5 de julio ahí no hay forma de dar atrás se van a contar los votos y después no queremos cuentos que si no le va a pasar lo que le pasó en las elecciones pasadas una pela de calzón quitado el cambio va el número que termina en 4664 por último en este bloque dice buen día acuérdense que Lionel y Margarita son esposos que tienen que nadie lo saca del gobierno nos dice la joven llegó el momento del comentario de nuestro compañero Francis Rodríguez adelante Francis muchas gracias que no tienen el día de hoy vamos a ver gracias gracias Geryan Fulvio Carolina amado y amables televidentes los debates importantísimo porque son parte de la que gravita en la opinión pública y nosotros como programa actualizado y de cada día damos nuestros puntos de vistas y ciertamente que inicié esta mañana un poco airado porque sigo criticando de que el gobierno en la figura del presidente primero ha debido de haber o debió de haber tenido ese diálogo importante con las fuerzas vivas de la nación e ir reduciendo el impacto que tendría el hecho de renovar una un estado de emergencia y que estuviera las memorias de realizaciones porque la propia ley indica que usted a la vez que indica el congreso le da autorización para ese estado de emergencia donde se suspenden derechos donde se garantizan otros y donde usted tiene una un poder extraordinario sobre la constitución o bajo la constitución se requiere del informe periódico al congreso y a la nación de ese proceso de emergencia sabemos que salud pública bajo este mandato ha hecho lo posible por contener y diseñar bajo ese mismo esquema de error y comprobación que todos los países han tenido por lo inusitado por lo y por lo que es desconocido y lo reconocemos pero nadie puede tapar el sol con un dedo y se lo digo a mis amables televidentes adviertan bien que desde el estado se está manejando una política partidaria diseñada como dicen a mal tiempo buena cara a la crisis sacarle el provecho en que le han sacado provecho en proyectar un candidato que no tiene la más mínima idea de que es ser un presidente de la república demostrado recientemente en el conteo de entrega de de mascarilla y bien lo había dicho leonel fernández y yo lo había dicho en días anteriores de la proporcionabilidad en una contienda política de los más versados sobre los menos versados y eso tiene que tener una efectividad en el pueblo votante al momento de tomar una decisión tan importante porque como dijo leonel gonzalo representaría otra crisis dentro de la crisis y ahí es que me he basado para llamar la atención de que no se han dado los informes por parte del gobierno respecto a las realizaciones y el uso del estado de emergencia que es de rigor porque así la ley lo indica y a la vez dije esta mañana que sé porque quizás no lo da porque casi todo lo que tenía que hacer como tarea el estado en la figura del presidente lo está haciendo un candidato frente a los demás candidatos y frente a un pueblo que espera de su gobierno que se le atienda en las cosas más prioritarias es un craso error pensar que estos tiempos no se hable de política cuando el estado mismo políticamente lo está manejando salud pública da un informe diario y está dándole seguimiento y nos están dando en partidas muy controladas como dosis como son los medicamentos como se aplican los medicamentos a nosotros se nos está dando la información en dosis y en eso va pasando el tiempo y van llegando los plazos es imposible que hablemos que no hablemos de la política porque ellos están planificando eso y desde el estado se está dejando de dar información y de planificar verdaderamente la lucha que debe de tener contra el COVID y el dólar cae a 57 y la gente no se da cuenta que el dólar está a 57 y en otros casos a 58 pues mire amable este el evidente quienes están en cuarentena ahora mismo la economía comerciante pequeño mediano que no entran dentro de las facilidades de apertura porque no son de consumo masivo ni necesidad propiamente creo que debe atender si el gobierno ha debido de hacer un proyecto paralelo a los planes de salud que vaya progresivamente aperturando la economía porque no está llegando a quienes representan el 54% que son los informales no llegan a los servicios públicos de asistencia social ni quédate en casa y eso va a producir una reacción de desobediencia que ya la veo y la percibo porque vuelvo y repito la cuarentena solamente la tiene fija el comercio o la mediana empresa que está cerrada porque casi nosotros los franco los dominicanos hemos ido rompiendo la cuarentena en el día como con cierta libertad hasta las 5 de la tarde y ya ustedes saben lo que pasa a las 5 ya ustedes saben lo que pasa a las 5 entonces amable este el evidente la vida de la humanidad cambió y nosotros como dominicanos debemos sacarle el mejor provecho para aprender de la pandemia y de cómo comportarnos en la pandemia para dar muestra y facilidad al propio estado que comprenda que nosotros ya estamos en una etapa de preparación para enfrentar la vida cotidiana que la vida cotidiana está revestida de estos elementos que tenemos aquí que ya la televisión no ha permitido que para estar aquí en un recinto cerrado y donde elaboramos varios ciudadanos tengamos que tener guantes mascarillas y ciertos protocolos en el comportamiento y la sociabilidad porque ya no nos saludamos de cerca antes nos saludábamos con un fuerte abrazo eso cambió y hay algo interesante de un de un y lo recomiendo Fousset Fousset es coreano un filósofo que habló por primera vez en el 174 sobre la biopolítica que no es más que él determina que y presenta el cuerpo humano como un ente biopolítico y que nosotros por vía de la comunicación y del cuerpo y de las nos van a manipular y hay otro escritor otro sociólogo otro filósofo que la biopolítica o el modo que la humanidad va a estar programada nos van a tener incluso a través de la tecnología comandando la salud nuestra forma de comportarnos en las ciudades es decir que es una vigilancia digital que ha de venir también hasta hasta de vernos porque ya se está trabajando con que las ciudades tengan detectores de la fiebre gigante donde unos cruces sin darse cuenta y lo detecten y lo vayan y lo juzguen aún usted se imagina que es lo que estamos hablando pero si regresamos aquí a República Dominicana en la forma que nos están manejando manteniéndonos y con una prórroga nueva vez y con unos resultados tan pírricos donde no sabemos si realmente la planeación que era el día nueve ya pasamos ustedes recuerdan que lo dijo la doctora que era el día nueve de mayo estamos a trece es decir a catorce a catorce que todo esto nos está faltando como información y es por ello que hago mi llamado a las autoridades y al propio estado que ya propicie esa programación de apertura protocolarmente llevada y que ciertamente para el cinco de julio no haya más trastornos y a la persona que llamó o dio un informe de que ellos no votaron en aquella ni ahora van a votar que pena porque usted va a seguir sufriendo los mismos sufrimientos que ha tenido hasta la fecha solamente si ejercitamos el derecho al voto podemos darle ejercicio y garantía a la democracia se lo estoy diciendo no permita no permita que aquí a la vez de la crisis que tenemos de salud se convierta en una crisis de ausencia de poder pero sobre todo una crisis política más profunda de trascendencia inimaginable porque no es visible todavía que tanto podría ser de peligroso para la democracia y para la estabilidad del pueblo dominicano y para el mismo proyecto de salud que tenemos implementado en la república dominicana una situación como esa de ausencia de poder gracias Francis por tu comentario en el día de hoy inmediatamente vamos a pasar con algunos mensajes de whatsapp yudelca de este pueblo nuevo nos escribe y dice buenos días en este mes no me han depositado en la tarjeta la he pasado dos veces el día 5 y el día 12 y nada ¿qué debo hacer? bueno lo primero que no la puede pasar más porque se te va a bloquear y entonces tendrían que esperar 10 días te voy a pasar luego el número de Cornelio José de Estevista del Valle dice buenos días excelente programa José Gregorio de Estevista del Valle la energía eléctrica aquí está un caso casi estamos tirados a la calle Deramir de Moya dice no son suficientes que se refiere a la pregunta lo que sí es que si no cumplimos con lo mucho o lo poco de ellas de nada servirá saludos a Deramir José Hernández dice hola pienso que en los talleres no hay grupos en los respuestos ni hay ni Logomero ni la misma africanía tal vez en las tiendas puede controlarse estoy de acuerdo y Belice Pantaleón dice bueno yo sí voy a votar en Salcedo así mismo el número que termina 97 97 dice votar es un deber no una obligación uno vota si quiere dice es una obligación es un deber ciudadano y está constitucionalmente establecido Jacqueline de San Francisco dice buenos días la gente del PRM solamente le importa el poder y después que cojan su poder que se muera todo el mundo dijo Jacqueline y a ustedes no Jacqueline no yo adelante no voten que nosotros vamos a votar vamos a pasar ahora con el comentario de la compañera eso fue lo que quieren decir de la compañera Carolina Medina adelante Carolina muy buenas buenos días a ustedes a todas las personas que están con nosotros ya en la parte final casi de este espacio nosotros queremos aprovechar estos minutos para conversar sobre un tema que tiene semanas semanas en el tapete y que es preocupación e interés de una parte importantísima de la población los fondos de pensiones la AFP el anhelado y deseado 30% para los trabajadores hay una ley que reglamenta todo este tema nosotros tenemos en este momento a Bernabé Matos director de la DIDA de acá en San Francisco de Macorís y la región para que nos aclaren algunos puntitos preguntas muy específicas para aprovechar el tiempo buenos días Bernabé muy buenos días Carolina Amado Francis todos los que están por ahí buenos días buenos días buenos días Bernabé la primera preguntita Bernabé sabemos que según la ley que tenemos en el momento no es posible entregar el 30% de las pensiones a los trabajadores en cuáles condiciones o de qué manera se podría hacer o lograr que los trabajadores reciban ese porcentaje de su pensión de ese dinerito que está ahorrado ¿cómo podría ser posible? la ley no contempla esa parte la ley no contempla devolución de aportes por pérdida de empleo que es lo que ha ocurrido ahora mismo porque más de un millón de trabajadores de 50.000 empresas tienen contrato de trabajo suspendido el artículo 35 de la ley es claro y específico y dice cuál es la finalidad de los fondos de pensiones para sustituir la pérdida de ingresos por parte por estado por ejército por sobrevivencia y por discapacidad o supervivencia no por pérdida de empleo por lo tanto no hay posibilidad en la ley de que se devuelva el 30% que tiene un por ciento a los trabajadores ¿qué aspecto de la ley se debería de modificar o más o menos según tu conocimiento sobre el tema en qué medida o circunstancias se podría hacer una aplicación o cambiar esto para beneficiar a los ciudadanos bueno 30 por ciento y 30 por ciento son aproximadamente algunos 10 años de cotización y la ley dice que tú tienes que tener 60 años de edad y 360 cotizaciones o sea 30 años cotizando al sistema si tú le quitas 10 entonces tendrías que ponerle 10 más allá lo que significa que entonces no va a haber nadie va a estar presionado pero la ley no contempla eso simplemente eso es para pensión exclusivamente hasta ahora la ley hace modificar la ley hace una sería hacer una reforma estructural de la ley fuerte y profunda que eso se lleva tiempo y entonces contemplar esa parte según tu conocimiento del tema y la dirección que dirige sabemos que la diva es de alguna forma el defensor de la seguridad social o de quienes de todo lo que tiene que ver con la seguridad social en nuestro país hay una solicitud hay muchos sectores que quieren que esto se aplique tú entiendes que no es posible esta modificación profunda de la ley el tiempo cuál es tu visión sobre este panorama del 30% que están muchos hermanos solicitando y sectores de nuestro país el tema Carolina y amigos televidentes es de que los que están planteando esa posición lo están haciendo por la la emergencia que vive el país por el tema del coronavirus y yo creo que es demasiado poco tiempo para que el congreso pueda abocarse hacer una reforma estructural de la ley en ese sentido para mí eso se llevaría demasiado tiempo y yo creo que hasta en lo que queda de año sería imposible porque son demasiados sectores involucrados entonces hay que hacer una reforma sustancial de la ley para lograr eso bernabel partiendo de todo esto y lo que nos dice acá más allá de lo que podamos pensar sobre el tema hay una realidad legal que tiene que ver con aceptar o no que se dé de reformas y demás nosotros entonces partiendo de lo que nos dice es imposible es imposible en estos momentos que la gente cuente o que entienda que va a tener este 30% de los fondos eso es lo que nos está diciendo con esta ley es imposible con esta ley es imposible inclusive una institución una fundación creo que fue institucional de justicia me parece que sometió un recurso de amparo ante el tribunal constitucional y rechazaron lo que hicieron aceptar porque el presidente del tribunal constitucional el doctor Ray Guevara conoce muy bien la ley de seguridad social fue el presidente del consejo nacional de la seguridad social del año cuando era ministro de trabajo y todos los reglamentos pasaron por sus manos y yo me supongo que por eso ni siquiera el tribunal constitucional quiso recibir el expediente del recurso de amparo Bernabé desde la vida y como una institución gubernamental ¿cuál es la posición de ustedes? porque hasta ahora me has estado diciendo su pregunta y sobre sus opiniones sobre el tema pero la posición de ustedes como institución o como gobierno que pertenece al mismo ¿qué nos puedes decir? amigos televidentes Carolina Landira no es una institución de liberación nosotros lo único que hacemos es lo que dice la ley y lo que dice la superintendencia en base a resoluciones nosotros no podemos emitir opiniones porque la ley está ahí nosotros no bastamos lo que dice la ley guste o no nos guste a mí no importa que me guste o que no me guste ahora bien si tú me hicieras una pregunta personal a mí como Bernabé Matos no como encargado de la oficina de la ley de aquí yo te diría que yo estoy en contra de la AFP yo entiendo que son intermediarios que no tienen razón de ser y que debería crearse un mecanismo de pensión y que la pensión sea por por un sistema de reparto hasta que la persona muera pero ese es mi parecer personal entiendo perfectamente o sea planteado todo esto lo que tenemos como información es que hay una ley establecida y que lógicamente como lo sabemos ya si no hay una reforma y que debe de ser profunda y que conlleva tiempo y que el gobierno y la vida propiamente tú como representante en este momento o sea ahí están basados en una ley esto de ahí podríamos decir que no va a pasar a menos que se den condiciones sociales que conlleven a esto es correcto yo estoy de acuerdo contigo así es y para mí la presión fuerte va a venir en el romero 26 ya cuando el sistema tenga 25 años implementado que es cuando comienzan las primeras pensiones por ser la misma pobreza avanzada entonces hay que la población los trabajadores van a sentir la necesidad de que las pensiones que van a tener van a sentir ricas y realmente no van a poder permitir vivir decente pero mientras tanto como ahora mismo lo que está la gente acumulando dinero con una ganancia desorbitante casi un 30% de la rentabilidad que genera la inversión del fondo la gente no lo está sintiendo ahora mismo ¿no entiendo? sí entonces pero no hay 26 para antes que yo entiendo que va a venir la presión y la protesta como ha ocurrido en Chile Bernabé ¿qué tienes que decirnos para la gente que nos ve a modo de orientación como institución? pues siempre llanamente que busquen las informaciones puntuales para eso estamos usando la vida pueden entrar a nuestras páginas nos pueden llamar a nuestro teléfono 809-725-5950 y que no se lleven de lo que anda por ahí esos videos todo eso porque esos videos que andan por ahí son personas que no son documentadas no conocen bien la ley los reglamentos la norma complementada establecida en las seguridades sociales en el sistema de pensión para operar con veracidad y con puntualidad Carolina Bernabé ¿me escuchas? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? mira preguntarte brevemente tú sabes que ahora la mayoría de médicos no están trabajando en los consultorios ¿qué pasa? hay un dinero que el seguro te da para tú comprar las recetas que la mayoría que la mayoría tú me escuchas Bernabé sí que la mayoría repite la mayoría de médicos no están trabajando en sus consultorios en sus consultorios entonces con relación a la receta por ejemplo yo tengo mi dinero que está ahí que a través del seguro para yo comprar mis recetas mis medicamentos ¿qué hacer en ese caso? mira el afiliado que vaya a la farmacia con su receta a buscar su medicamento si el tiene los medicamentos la farmacia debe comunicarse con su ARS que si el reverso tiene la línea 1-200 que es obligatoria para que ya la ARS se ponga en contacto con su ARS pero si paga el dinero que pida factura con comprobante fiscal y la guardia para que vaya a la línea a hacer una reclamación ya que tiene 90 días para reclamar el reforzo que tú te lo gastas claro que sí pero tiene que estar sellada ¿verdad? eso está tiene que estar sellada por el médico pero si el médico la firma no hay problema porque recuerda que estamos una misma con su emergencia ahora lo importante es que se les vaya con el médico que le está haciendo pero no sabe también que a la forma ya lo dice que los teléfonos se abren ahí es que está de junto envía la ley para que eso beneficio llegue al día de nuevo son las 10 son las 10 las oficinas están abiertas el personal en qué horario para culminar dos minutos que me regalen dos minutos para leer estos mensajes nosotros tenemos la llamada de teléfono no recibimos personas pero el personal está ahí pero tenemos la página web www.nidra.com donde están todos los servicios en línea y por ahí tú te comuniques te dan todo el tiempo de respuesta y puedes solicitar cualquier documento y reportar cualquier reclamación que te dejas muchísimas gracias Bernabéz por tus orientaciones te vamos a llamar con más tiempo para que se reclamar amado se rebotó el tiempo el programa se dice queja se dice queja señores regalame dos minutos atención al canal que nos regale dos minutos para leer estos mensajes de la gente que ha participado tenemos que José Abreu dice que es una irresponsabilidad ir a votar ya el pueblo no soporta más esta corrupción será no ir a votar entonces José Raquel desde Tenares dice buen día aquí hay un joven que cumplió 18 años el mes pasado y quiere votar ¿saben si la cédula están dando si están dando la cédula ahora? vamos a confirmar esa información mañana Gisela Bernal dice buenos días bendiciones eso es falso esa comida es muy buena se refiere al comedor económico yo reparto diario esa gente del PRM no encuentran que hacer Dios costibre de esa plaga dijo Gisela José Taveras dice buenos días pero que está pasando con la luz está llegando más cara ayer se fue a la una y llegó a las seis Dios ¿por qué escucha ese señor es peli de frustrado la luz es culpa de nosotros Lorenzo desde Vista del Valle dice Lara sigue soñando se van de esta derrota te vas a quedar loco el que tiene la lágrima honda que empieza a llorar temprano se van dice Lorenzo que arreglen su lío que tienen en toda la María Paulino dice esto es compromiso de todo porque cuando necesitamos alimentos medicamentos hacemos lo posible porque ¿por qué no hacer lo mismo para protegernos dice María muy bien Kenia Peña dice buenos días para todo el equipo señores pero qué desesperación es que tiene la gente del PRM se siente muy perdido ¿cómo es posible que ahora dice Franklin Franklin Romero que aquí no hay COVID sin embargo él anda con mascarilla quieren que sigan muriendo más personas no es posible dice ella el número que termina en 0455 buen día el PRM lo que es un grupo de mentirosos y se llegan si llegan se dañó el país hablador el avión es de nosotros también Alberto desde San Francisco dice pero solo una persona sin formación de nada como Franklin Romero se le ocurre pedir a las autoridades que quiten la cuarentena porque dice que ya no hay problema de coronavirus aquí en la provincia de Duarte eso no es de una persona que es candidato a senador como él que dice que pensando en la salud de la gente no, no, no dice Rafael dice buenos días desde la quinta de los maestros es que el señor piensa que el pueblo no sabe que el PLD está haciendo campaña desde que comenzó la cuarentena usando el toque de queda salen los pencos a hacer su campaña ellos están pensando que la junta y el poder el penco lo espera en Miami no sé a qué servir Andy dice aquí primeramente buenos días luego quiero dirigirme a ustedes para sugerirle al gobierno que me tome mira lo que dice ahí programa muérete en casa programa muérete en casa Dios mío dice que sepa ese que explican vamos a ver dice Anaten los tigres no descansan Anaten expliquen a los ciudadanos que la luz está llegando más cara porque estamos en casa y gastamos más energía eléctrica coño pero no no es así no es triple bueno desde que empezó la cuarentena el estado ha debido de ir revisando las medidas que tomó los bancos deben cumplir con lo que se prometió la luz con eso señores los dos últimos mensajes el 0451 dice buenos días el PRM lo que bueno dice que como que tienen miedo Raquel desde Tenares ya le leímos y por último Pedro dice eso no lo dijo Franklin sino el ministro aquí en San Francisco no hay caso desde el mes pasado si lo dijo Franklin ayer pidió que incluso que le siga bueno señores hasta mañana Dios mediante nos vemos está bueno quieren seguir en el programa adiós nos vemos mañana de mañana la leo CC por Antarctica Films Argentina